Sí. Gracias. 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 Muy buenos días, bienvenidos todos a esta sesión número 10 de la décimo quinta legislatura. Bienvenidos al recinto legislativo de Quintana Roo. Vamos a dar inicio, le pedimos a los diputados y a las diputadas, tomen sus lugares por favor. A todos los que nos acompañan esta mañana todavía, gracias por su presencia. A los diferentes ciudadanos del Estado de Quintana Roo, a los medios de comunicación, gracias por acompañarnos siempre. A todos los que nos saludan en redes sociales, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la décima sesión del primer periodo ordinario. Compañeros diputados y diputadas, público en general que nos acompañan, sean bienvenidos. Diputada secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Diputado presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 10 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, fecha 29 de septiembre de 2016, hora 11 a.m. Orden del día. Primer punto del orden del día. Pase de lista de asistencia. Segundo punto, instalación de la sesión. Tercer punto, lectura del acta de sesión anterior para su aprobación en su caso. Cuarto punto, lectura de la correspondencia recibida. Quinto punto, lectura de la iniciativa de reforma a la ley del impuesto al valor agregado, presentada por el diputado Raimundo Quín de la Rosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la décimo quinta legislatura. Punto sexto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un inciso, letra N, al artículo 168. del capítulo décimo segunda, guión A, de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, a fin de establecer que el 50% de la recaudación del impuesto sobre hospedaje se destinará para la promoción turística de Quintana Roo, y 50% se invertirá en acciones para promover la diversificación de los atractivos turísticos del Estado y obras de infraestructura turística en localidades y municipios, con fortalezas culturales e históricas. presentada por los diputados José Esquivel Vargas, Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Laurester Bernstein Navarrete, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la décimo quinta legislatura. Punto número séptimo, lectura del punto de acuerdo por el que se realiza un respetuoso exhorto al Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, para que en ejercicio de su autonomía municipal y de la facultad conferida por la Ley del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, en su artículo 127, y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en el artículo 66, fracción segunda, inciso primero, rescinda la concesión de servicios de agua potable y alcantarillado con la Empresa de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.B. Aguacán, presentada por la diputada Laurester Bernstein Navarrete, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la décimo quinta legislatura del Estado. Octavo punto, lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual la Gran Comisión pone a consideración de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la integración de la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, para su aprobación en su caso. Noveno punto, lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se realiza un respetuoso exhorto a los honorables ayuntamientos de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Otompe Blanco, Isla Mujeres, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, todos del Estado de Quintana Roo, a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, CAPA, a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SADCB, Aguacán, para que ofrecen el servicio público de agua potable, observando y cumpliendo los parámetros exigidos en los límites máximos permisibles, establecidos por la NOM-127-SSA1-1994, a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, para que vigile que la presentación del servicio de agua potable cumpla con parámetros exigidos en los límites máximos permisibles, establecidos por la NOM-127-SSA1-1994, y se apliquen los tratamientos para la potabilización del agua señalados en el número 5 de la dicha norma y a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Quintana Roo, para que emita inmediatamente una alerta sanitaria en el municipio de Otompeblanco, anunciado, agua potable no apta para su ingesta, en perjudicial para la salud. Presentando por la Diputada Laurester Bernstein Navarrete, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Honorable Décimoquinta Legislatura del Estado. Décimo punto, clausura de la sesión. Diputado Presidente, Diputado Esquivel, José Esquivel Vargas, Diputada Secretaria, Eugenia Guadalupe Solís Alazar. Es cuanto, Diputado Presidente. Diputada Secretaria, sirve de dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Bado Morales. Bado, presente. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach. Ayuso, presente. Diputada Santi Montemayor Castillo. Montemayor, presente. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Laura Esther Berinstein Navarrete. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputado Raimundo Quíndala Rosa. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado José Esquivel Vargas. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís, presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia de 22 diputados a esta sesión. Diputada Secretaria. Sírvase justificar la inasistencia de los diputados Raimundo Quíndala Rosa, Juan Ortiz Vallejo y de la diputada Gabriela Angulo Sauri por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Habiendo cuórum, se instala la sesión número 10 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 11 horas con 53 minutos del día 29 de septiembre del 2016. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de septiembre del 2016, para su aprobación en su caso. Se le conceda la voz al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Gracias, señor presidente. Señor diputados, solamente para solicitarse dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que obra en los documentos que tenemos todos los diputados en el sistema web. Muchas gracias, Juan. Gracias, diputado. Diputada Secretaria, ponga a consideración se dispensa de la lectura del acta, por favor. Se someta a consideración la lectura del acta. Compañeros diputados. Se someta a consideración. ¿Votamos, diputados? Todo Vladimir. Vladimir. La dispensa del acta. La dispensa del acta. Solís, a favor. Solís, a favor. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En tal sentido, se dispensa la lectura del acta. Y se pone a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el 27 de septiembre del 2016. Silvas, diputada secretaria, silva, se someter a votación el acta presentada. Se someta a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicita a los ciudadanos diputados emitir su voto. Diputado. Diputado Pereira. Diputado Pereira. Esquivel, aprobado. Solís, aprobado. Informa la presidencia, que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el 27 de septiembre del 2016. Diputada secretaria, sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Sesión número 10 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. Fecha 29 de septiembre del 2016. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio 227-XX, diagonal 16, 30 de junio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Campeche. Comunican la declaratoria de la entrada en vigor en el Estado de Campeche de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Acuse de recibido. Circular SG, diagonal SG, guión, AP, diagonal 07, diagonal 2016. 30 de junio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Campeche. Comunican la clausura de los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al primer año del ejercicio constitucional. Genérese el acuse de recibido, por favor. Circular SG, diagonal SG, guión, AP, diagonal 08, diagonal 2016. Honorable Congreso del Estado de Campeche. Comunican la declaratoria de la ley. A la apertura del segundo periodo de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. Genérese el acuse de recibido. S, diagonal N, de oficio 30 de junio de 2016. Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. Comunican la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio legal. Así como de la elección e instalación de la Diputación Permanente que fungió durante el receso del primero al 14 de septiembre de 2016. Genérese el acuse de recibido. Circular número 4, SSLIP, diagonal DPLIP, diagonal Año, 1, guión, P, punto 0, punto 2, 0, 1, 16, 15 de julio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Morelos. Comunican de la integración de la Diputación Permanente que fungió en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional. Así como de la elección de la mesa directiva que fungirá en el segundo año del ejercicio constitucional. Así como el 15 de julio del 2016, se dio legal conclusión del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la quinto, guagésima, tercera legislatura del Congreso. Genérese el acuse de recibo. Gracias. Gracias. Oficio HCE, diagonal SG, diagonal AT, diagonal 516, 30 de junio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Comunican la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al tercer año de ejercicio constitucional. Genérese el acuse de recibo, por favor. Oficio HCE, diagonal SG, diagonal AT, diagonal 517, 30 de junio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Comunican la elección de la diputación permanente que fungirá durante el segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional. Genérese el acuse de recibo, por favor. Circular 47, 1 de julio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Comunican la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Y la elección del diputado Palemón Gregorio Bautista, como vicepresidente de la mesa directiva. Y del diputado Manuel Pérez Morales, como cuarto secretario. Genérese el acuse de recibo. Oficio DGLP 63, guión 11, guión 5, guión 1021, 29 de abril de 2016. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Remiten el acuerdo, mediante el cual exhortan respetuosamente a los congresos de los estados de la federación que aún no cuenten con la ley estatal correspondiente a la ley general de prestación de servicios para la atención, ciudadano, cuidado y desarrollo infantil, para que armonicen sus leyes locales con la misma. Turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Oficio DGLP 63, guión 11, guión 4, guión 915, 29 de abril de 2016. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Remiten el acuerdo, mediante el cual exhortan respetuosamente a los congresos de los estados a revisar la legislación penal a fin de considerar incumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, campo algodonero, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica, autónoma del homicidio, tomando como referencia la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal. Turnar a la Comisión de Justicia y para la Igualdad de Género, por favor. Oficio DGLP 63-11-4-927, 29 de abril de 2016. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Remiten el acuerdo por el que exhortan a los congresos locales a realizar la armonización legislativa necesaria para dar pleno cumplimiento a las observaciones emitidas del Comité de la CEDAW a nuestro país en el marco del noveno informe de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Turnar a la Comisión de Derechos Humanos. Adelante, secretaria. Y a la Justicia y Igualdad de Género. Oficio DGLP 63-11-4-929, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Remiten el acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación con la Reforma Constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de las personas a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento y la expedición gratuita de la primera copia certificada del Acta de Registro de Nacimiento para hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos. Turnar a la Comisión de Derechos Humanos. Oficio CP2R1A, punto guión, 982.22, 31 de mayo de 2016, Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten el acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos de las entidades federativas a que en ejercicio de sus atribuciones realicen las reformas legales necesarias en materia civil y familiar para prohibir el matrimonio de personas menores de 18 años de edad y derogar aquellas disposiciones que atenten contra los derechos de niñas y niños y adolescentes. Por favor, diputada secretaria, turnar a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables y la de Justicia. Es cuanto, diputada presidente. Diputada secretaria, sirva a cedar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de reforma a la Ley de Impuesto al Valor Agregado presentada por el diputado Raimundo Quín de la Rosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la decimoquinta legislatura. Lea la iniciativa, por favor. Iniciativa de reforma a la Ley de Impuestos al Valor Agregado suscrito por el diputado Raimundo Quín de la Rosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Honorable Pleno Legislativo. El suscrito, diputado Raimundo Quín de la Rosa, coordinador legislativo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 49, 52, 68, fracción segunda, 69 y 75, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 3, 6, 10, 16, fracción tercera, 64, 66, 106, 107, 108 y 113, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Artículos 36, fracción segunda, 37 y 38, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. En relación con la fracción tercera del artículo 71 e inciso H del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como todos los demás relativos aplicables y conducentes al particular, someta consideración de la decimoquinta legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adiciona el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cual, en caso de ser aprobada, deberá ser turnada a la Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para la continuación del trámite legislativo correspondiente, con base en las siguientes consideraciones apreciativas, apreciativas, que, de manera breve y sucinta, expongo a continuación, agrupándolas en dos diferentes rubros, a efectos de lograr una mayor claridad expositiva, comenzando primeramente con los antecedentes. De acuerdo con la teoría tributaria, el impuesto al valor agregado es un impuesto de carácter indirecto, ya que la autoridad hacendaria no lo recibe de manera lineal o directa, sino que, por lo contrario, depende de los agentes económicos que intervienen en la cadena productiva, afectando los costos de producción y venta de las empresas, ya que se calcula sobre el precio que los consumidores finales pagan al momento de adquirir bienes o servicios. Así pues, en la redacción original de la Ley del Impuesto Agregado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 1978, y en vigor a partir del 1 de enero de 1980, se estableció una tasa general de 10% aplicable a las actividades de anejanación de bienes, de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles y la importación de bienes o servicios. Asimismo, en el artículo segundo de esta ley, se estableció una tasa diferenciada del 6% a los actos realizados por residentes en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisora internacional del norte del país, o en las zonas libres de Baja California y norte de Sonora, y de Baja California Sur, y siempre que la entrega de bienes o las prestaciones de servicios se lleven a cabo en las citadas franjas o zonas. Mediante decreto publicado el 31 de diciembre de 1979, en vigor a partir del 1 de enero de 1980, se incorporó a la franja fronteriza colidante con Belice. Sin embargo, por decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de noviembre de 1991, en vigor al siguiente, se propuso eliminar este tratamiento diferencial, derogándose el artículo segundo de la Ley del Impuesto del Valor Agregado, con el que fue eliminado el régimen preferencial de la franja y zonas fronterizas, quedando homologada la tasa impositiva en 10% en todos los territorios nacionales. Por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de marzo de 1995, en vigor a partir del 1 de abril de ese mismo año, se estableció el 15% como tasa general del impuesto al valor agregado, y en el artículo segundo se estableció que el impuesto se calcularía aplicando la tasa de 10% cuando los actos o actividades por lo que se deba pagar el impuesto se realizaran por residentes en las regiones fronterizas y siempre que la entrega material de los bienes o las prestaciones de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza. En el mismo artículo, se consideró como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora, comprendida en los siguientes límites, al norte, la línea divisor internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea, a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles. De ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco, y de ahí, siguiendo el cauce de ese río hacia el norte hasta encontrar la línea divisor internacional. Finalmente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de diciembre de 2009, en vigor a partir del 1 de enero del 2010, la tasa general de impuesto al valor agregado se fijó en 16%, en tanto que el aplicable en la franja y zonas fronterizas en términos del artículo segundo de la Ley de la Materia se estableció en 11%. Desde la iniciativa presentada por el Presidente de la República el 30 de noviembre de 1978, se reconoció la situación de la franja fronteriza norte y de las zonas libres de Baja California y norte de Sonora y Baja California Azul, lo cual motivó que se estableciera un régimen particular en materia impositiva, el cual se hizo extensivo posteriormente al Estado de Quintana Roo. Esta situación particular no es otra que evitar que la aplicación del impuesto en las franjas y zonas fronterizas en los mismos términos que el resto. Afecta la competitividad de las empresas ubicadas en ellas, dada la facilidad con que los consumidores preferirían acudir a los países fronterizos favorecidos por tasas impositivas de menor cuantía y con precios finales más competitivos. Esta política se interrumpió con la reforma de noviembre de 1991, pero se regresó a la aplicación de un régimen preferencial en abril de 1995, reconociéndose de nueva cuenta la necesidad de establecer este esquema diferenciado para apoyar la competitividad de las empresas en las franjas y zonas fronterizas. En tal orden de ideas, en el marco del Pacto por México implementado por el presidente Enrique Peña Nieto y con el apoyo de los principales grupos parlamentarios representados en el Honorable Congreso de la Unión con fecha 8 de septiembre de 2013, el titular del Ejecutivo Federal como parte de la reforma fiscal presentó una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado misma que se aprobó con fecha 31 de octubre y se publicó el 11 de diciembre del mismo año la cual entró en vigor a partir del ejercicio fiscal del año 2014. Mediante dicha reforma se estableció una tasa general del 16% eliminando nuevamente el trato diferenciado para las fronteras situación que en su momento generó una amplia polémica a nivel nacional ya que de acuerdo con la opinión de reconocidas instituciones académicas así como de la gran mayoría de las cámaras empresariales se generarían graves daños a la economía de dichas regiones es de mencionarse que previo a la presentación de la iniciativa en cuestión con fecha 28 de agosto de 2013 siendo diputado federal integrante de la sexta de la sexta segunda perdón sexta segunda legislatura del congreso de la unión el suscrito presentó junto con los compañeros integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos revolucionario institucional y verde ecologista de México de los estados de Baja California Chihuahua Chiapas Coahuila Sonora Tamaulipas y por supuesto Quintana Roo una proporción con punto de acuerdo para conminar al titular del poder ejecutivo federal a mantener el régimen fiscal diferenciado para las regiones y zonas fronterizas tal postura fue sostenida por el suscrito en las sesiones de la comisión de presupuesto y cuenta pública de la cual era integrante en virtud de lo cual participé activamente en la elaboración de los dictámenes de la reforma que nos ocupa de lo cual obra constancia en los diarios de los debates y demás documentos relativos que puede ser consultados por cualquier interesado en conocer los detalles de dicho proceso legislativo sin embargo en aquel entonces no existía estudios técnicos que sustentaran dichas consideraciones apreciativas misma que desde el punto de vista teórico fueron rebatidos en diversos foros por los especialistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encabezada por el doctor Luis Videgaray Luis Videgaray Caso quien sostenía que dicho trato diferenciado ya no se justificaba desde el punto de vista comercial máximo cuando sus beneficios no se reflejaban en la economía de la población en general ya que se prestaban a prácticas abusivas de ciertas empresas que incurrían en prácticas deseales de ilusión fiscal aunado a lo anterior se insistía que mediante la eliminación del impuesto empresarial de tasa única así como del impuesto a los depósitos en efectivo además de otras adecuaciones contenidas en la reforma fiscal en comento se compensaría cualquier tipo de afectación marginal de carácter extrínseco que pudiera presentarse máxime cuando las transferencias federales a estados y municipios se veían significativamente incrementadas gracias a una mayor recaudación tributaria de esta forma y dada la magnitud de la reforma que incluía una gran cantidad de temas esta tuvo que ser analizada en su conjunto de manera integral considerando los elementos técnicos disponibles en aquel entonces mismos que reafirmaban los planteamientos realizados por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no obstante lo cual se hicieron múltiples ajustes y adecuaciones que enriquecieron en gran medida no solamente esta propuesta sino también las demás reformas estructurales derivadas del Pacto por México así pues a tres años de distancia se han realizado una gran cantidad de estudios y mediciones sobre el particular de este en los cuales destaca el Observatorio Económico del IVA en la región fronteriza implementado por el Colegio de la Frontera Norte COLEF mediante el cual apoyándose además en datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI se demuestra que la desaparición del régimen diferenciado ha generado en estas regiones una inflación generalizada una severa disminución de la competitividad de las empresas locales así como la fuga de consumidores al extranjero y la disminución del poder adquisitivo de los más pobres afectándose de tal suerte la economía de estas regiones violentando de tal suerte el principio constitucional de la equidad tributaria lo anterior no debe interpretarse como una crítica o rechazo a la reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto misma que el igual que el resto de las reformas realizadas en el marco del pacto por México han sido factor fundamental para la reactivación económica de nuestro país por lo que es reconocerse la valentía determinación y visión de Estado de titular del Ejecutivo Federal al atreverse e implementar los cambios que nuestra nación tanto necesitaba y que los mismos que ahora lo critican irresponsablemente prefirieron posponer a unas habiendas de la urgencia de las mismas en lo personal me siento orgulloso de haber formado parte de la historia de la 62ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión y de haber participado activamente en la modernización de las instituciones de nuestro país especialmente como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la que se tramitaron las principales reformas estructurales al tratarse de adecuaciones a nuestra Carta Magna responsabilidad que asumimos con la seriedad requerida realizándose un minucioso análisis de la integración de las minutas correspondientes y es que es muy a pesar de lo que se pueda decir en contrario en ningún momento asumimos dichas reformas como perfectas tan es así que se realizaron una gran cantidad de adecuaciones a las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo atendiendo las opiniones y planteamientos realizados tanto por los diferentes grupos parlamentarios representados en el Honorable Congreso de la Unión como de colegios de profesionistas académicos cámaras empresariales y sociedad civil en general que también participaron y fueron un factor fundamental en tal importante y trascendente proceso legislativo evidentemente dada la magnitud de las reformas emprendidas resultó materialmente imposible satisfacer a todos los grupos y actores involucrados especialmente aquellos que vieron afectados sus privilegios y cuotas de poder así como de los necios y resentidos de siempre permanentemente en contra de todo y a favor de nada quienes poco aportan al debate público que necesariamente que necesariamente debe darse en un sistema verdaderamente democrático por lo que el carácter de ideas y planteamientos concretos tan solo se convierten en un obstáculo para el desarrollo nacional siendo repudiados por la sociedad en su conjunto es por ello que plenamente convencidos de que el proceso legislativo no culmina con la promulgación de la ley sino que se trata de una tarea de carácter permanente y en virtud de los planteamientos realizados en este apartado de antecedentes se propone implementar una tasa impositiva del 11% en una franja de 20 kilómetros paralela a las líneas fronterizas internacionales norte y sur siempre y cuando las actividades por lo que se deba pagar se realicen por residentes en la región dimitrofe y la entrega de los bienes y prestaciones de los servicios se lleven a cabo en dicha zona para lo cual me permito hacer las siguientes consideraciones a título de justificación el trato diferenciado se justifica plenamente por el diferencial impositivo que hay con los países con los que se comparte frontera en el caso de la zona libre de Belice colindante con el municipio de Tompe Blanco Quintana Roo la tasa de impuesto al consumo es de 0% situación única en todo el país en Guatemala el impuesto al valor agregado tiene una tasa del 12% en Texas se paga un impuesto estatal a las ventas de 6% de 6.25% más un impuesto variable en los candados que puede ser de hasta 2% con lo que la tasa total es de hasta 8.25% en California donde también se aplican tasas combinadas del estado y los candados el impuesto por venta va de 7.5% al 9% mientras que Nuevo México es del 7.75% y en Arizona del 9% en promedio como puede advertirse las tasas de los impuestos similares al del valor agregado en términos generales son semejantes al que se cobra en México en las franjas y zonas fronterizas hasta antes de la reforma de 2013 lo que permitía a las empresas establecidas en esa zona ofrecer sus productos y servicios a un precio final competitivo respecto de las establecidas en los países vecinos con la salvedad del caso de la zona libre de Belice que implica un mayor reto debido a que allá no se cobran impuestos al consumo y por lo tanto la diferencia era de 11 puntos porcentuales respecto del impuesto que se pagaba en Quintana Roo la cual se elevó a 16 puntos luego de homologarse con el resto del país lo que significó un severo golpe a la economía del sur del estado que no cuenta con alternativas económicas viables en corto plazo por lo que revertir la tasa impositiva en cuestión favoreciera la inversión y se propiciaría posicionar a esta zona como puerta de entrega para la actividad comercial en el marco de los tratados de libre comercio con Centroamérica entendemos que la reforma fiscal era inaplazable conforme a los compromisos establecidos en el pacto por México resultaba la improrrogable realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa que fuera palanca del desarrollo nacional para lo cual se requería fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado de esta forma se logró mejorar la capacidad financiera del gobierno federal así como de los estados y municipios para financiar educación salud infraestructura para el crecimiento económico crear un sistema tributario justo en el que paguen y contribuyan más al gasto público quienes más ganan y generan una mayor competitividad mediante la simplificación del sistema fiscal y la reducción de costos para pequeñas y mediantes empresas desde luego apoyamos decididamente los objetivos planteados por la reforma fiscal de 2013 cuyos beneficios comienzan a materializarse en la práctica pese a los balbenes de la economía internacional sin embargo consideramos relevante hacer un alto en el camino que nos permita analizar detenidamente los verdaderos enlaces de las reformas realizadas y hacer los ajustes pertinentes reconociendo las evidentes diferencias que imperan en las regiones y zonas fronterizas en virtud de lo cual debe considerarse muy seriamente regresar al régimen especial en virtud de que este esquema favorece la recaudación fiscal a la vez que estimula la actividad económica y el sustento de la plantilla laboral pues permite mantener la competitividad de las empresas a esas zonas en efecto al ser el impuesto al valor agregado una carga que repercute en el precio final de los bienes y servicios la homologación de la tasa de la que se aplica el resto del país definitivamente no significó una mejora en la recaudación sino que por el contrario desalentó el consumo de esas zonas ya que los consumidores optaron por acudir a los negocios ubicados al otro lado de las fronteras buscando las mejores condiciones de compra en tal orden de ideas no solamente se afectó la actividad económica de las empresas ubicadas en las regiones y zonas fronterizas haber disminuido sus ventas sino que llevó a la pérdida masiva de empleos y a desalentar la inversión productiva y el intercambio comercial lo que finalmente provocó un efecto contrario al deseado pues con la caída de las ventas también se generó una disminución de la recaudación neta los impuestos como instrumentos de la política económica del estado no sirven únicamente para recaudar recursos sino como atinadamente se delineó en la reforma fiscal en momento como medio para refomentar la competitividad de los diferentes actores económicos buscando generar un círculo virtuoso que contribuya a mejorar también las condiciones de vida y bienestar social de la colectividad en general no se trata de mantener tratos privilegiados para algunas regiones del país sino de reconocer la realidad económica y la simetría fiscal de las regiones fronterizas con las de nuestros vecinos en las que la cercanía de negocios con regímenes fiscales más atractivos coloca a las empresas ubicadas en México en condiciones de desventaja que es necesario atenuar regresando al esquema fiscal que operó con anterioridad debo insistir nuevamente y tantas veces como sea necesario que la presente iniciativa de ninguna manera pretende ni debe ser interpretada como una crítica a la reforma fiscal del 2013 ni mucho menos como un intento de excusar mi participación en su trámite como legislador federal sino que a la luz de la reciente evidencia empírica generada en la práctica cotidiana así como de los múltiples estudios técnicos realizados por reconocidas instituciones académicas sobre el particular pero sobre todo atendiendo a mi a mi a mi inefundible responsabilidad como diputado local y tomando en cuenta que el proceso legislativo es por definición un trabajo inacabado y que las leyes deben adaptarse y actualizarse constantemente para reflejar fielmente la realidad de la sociedad que pretenden que pretenden regular que me permito proponer la modificación de un punto en particular de la reforma fiscal que evidentemente no produjo los resultados esperados finalmente y al tratarse de un tema de vital importancia para la zona sur del estado hago un respetuoso llamado a las y los diputados que conforman a esta honorable asamblea a no politizar innecesariamente el presente asunto apelando a la madurez responsabilidad y compromiso social que hace el momento ha sido el sello distintivo de esta honorable decimoquinta legislatura por todo lo anterior por todo lo anteriormente planteado en los apartados que anteceden me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente decreto primero si adiciona el artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado para quedar como sigue artículo 2 del impuesto artículo 2 el impuesto se calculará aplicando la tasa de 11% a los valores que señala esta ley cuando los actos o actividades por lo que se debe pagar al impuesto se realicen por residentes en las regiones fronterizas y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleva a cabo en la citada región fronteriza tratándose de importación se aplicará la tasa de 11% siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza el impuesto al valor agregado se calculará aplicando el valor que señala esta ley la tasa del 16% para efectos de esta ley se considera como región fronteriza la franja de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país transitorio único los efectos fiscales del presente decreto entrarán en vigor a partir del primer día del mes de enero del ejercicio fiscal del año 2017 segundo túrmese la presente iniciativa de la ley a la honorable cámara de diputados del honorable congreso de la unión para la continuación del trámite legislativo correspondiente dando en el recito legislativo de la ciudad de Chetumal capital del estado libre y soberano de Quintana Roo a los 27 días del mes de septiembre de 2016 diputado Raimundo Quinde la Rosa Es cuanto diputado presidente Gracias diputada secretaria Sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de Hacienda Presupuesto y Cuenta y a la de puntos legislativos y técnica parlamentaria para su estudio análisis y posterior dictamen se le concede el uso de la voz al diputado Cetina Buenas tardes con su permiso presidente de mesa directiva compañeras diputadas diputados he puesto puntual atención en lo que la iniciativa que presenta el compañero diputado Raimundo Quín y entre lo que menciona habla del pacto por México en el que el presidente de la república Enrique Peña Nieto precisamente entre otras reformas sugiere y manifiesta la homologación del IVA en las zonas fronterizas al 16% entonces me queda claro para todos los quintanarruenses que el responsable también de este impuesto que estamos pagando desde hace más de dos años es precisamente el presidente de la república Enrique Peña Nieto otro responsable de esta injusta homologación al impuesto del IVA quiero aclarar con toda justicia y pido el uso de esta tribuna en nombre de los diputados federales de acción nacional y de los senadores de acción nacional esta mentira del pacto por México en el que ellos firmaron aceptar esta homologación ningún diputado federal de acción nacional ningún senador de acción nacional aprobó la homologación del impuesto al valor agregado del 11 al 16% y esto lo quiero subrayar y dejar muy en claro por esa razón pido la tribuna para que nuevamente le pueda hacer llegar el mensaje al diputado Raimundo Quín que no está presente que justifica su aprobación que justifica el haber votado a favor de este incremento con un estudio o estudios que se hicieron que vendrían a beneficiar al país quiero decirle que también los diputados federales senadores del PAN tenían estudios en respecto a este tema en donde precisamente al contrario vendrían a perjudicar a los ciudadanos de las zonas fronterizas como lo es el estado de Quintana Roo sobre todo a los más pobres de nuestro estado es cuanto presidente de la mesa compañeros diputados diputados gracias diputado Cetina muy amable se le concede el uso de la voz al diputado Emiliano Ramos con la venia del presidente buenas tardes compañeras y compañeros diputados también con con respecto a esta iniciativa que se presenta en esta soberanía para modificar el impuesto al valor agregado para el estado de Quintana Roo leo en los antecedentes que se habla de que dentro del del pacto por México se aprueba en el paquete fiscal y en la ley aumentar el IVA en el estado de Quintana Roo al respecto me permito precisar que para ese entonces la diputada federal por el estado de Quintana Roo la compañera Graciela Saldaña votó en contra de este incremento del IVA para el estado de Quintana Roo y la senadora Luz María Beristain también senadora por Quintana Roo y representante del PRD también votó en contra de este incremento si bien es cierto que la dirigencia nacional de mi partido apoyó este pacto por México también es cierto que en la democracia que vivimos en el interior del PRD podemos tomar nuestras propias decisiones particularmente muchos perreístas del país y los perreístas de Quintana Roo no estuvimos a favor de que nuestro partido suscribiera este llamado pacto por México que conlleva un número de reformas dañinas para nuestro país e impulsadas por Enrique Peña Nieto en ese sentido en su momento los perreístas de Quintana Roo nos manifestamos en contra del pacto por México y nuestras legisladoras votaron en contra particularmente del tema de incrementar el IVA en el estado de Quintana Roo me permito hacer esta precisión porque en esta iniciativa donde el suscrito trata de justificar y se dice orgulloso de este incremento en el IVA de este paquete que incluye el aumento del IVA en el estado de Quintana Roo me parece que no hay que meterlos a todos ni medirlos con la misma vara las legisladoras del PRD en contra de la cúpula del propio partido votaron en contra del IVA de aumentar el IVA para el estado de Quintana Roo es cuanto gracias diputado Emiliano diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día si me permite secretaria antes del siguiente punto del orden del día quisiera agradecer la presencia de los arquitectos Alberto Chulín de Víctor Sánchez Imelda Santiago Rafael Romero Jean Manel Eva Baeza y Edward Escalante quien son del colegio de arquitectos de Quintana Roo y que el próximo sábado primero de octubre se celebra el día nacional del arquitecto gracias por acompañarnos un aplauso para los arquitectos por favor que nos acompañan hoy y que se dan su tiempo por venir a escuchar a los diputados de la decimoquinta legislatura sin duda con temas importantes y trascendentales para todos los quintanarruenses agradezco la presencia de la asociación civil poder ciudadano líderes con valor gracias por su presencia muy buenos días un aplauso también para ellos y agradezco la presencia del santos chemo presidente municipal del prd en carrillo puerto gracias presidente y la secretaria del prd municipal de cozumel abigail elías buses muchas gracias bienvenida a esta sesión de la decimoquinta legislatura diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el inciso n al artículo ciento sesenta y ocho del capítulo décimo segundo guión a de la ley de hacienda del estado de quintana roo a fin de establecer que el cincuenta por ciento de la recaudación del impuesto sobre hospedaje se destinará para la promoción turística de quintana roo y cincuenta por ciento se invertirá en acciones para promover la diversificación de los atractivos turísticos del estado y obras de infraestructura turística en localidades y municipios con fortalezas culturales e históricas presentada por los diputados José Esquivel Vargas Emiliano Vladimir Ramos Hernández y laurester Bernstein Navarrete integrantes del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática de la decimoquinta legislatura Gracias secretaria con fundamento del artículo veintidós del reglamento para el gobierno interior del poder legislativo hago el uso de la palabra en el podio de este honorable pleno los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática José Esquivel Vargas Emiliano Vladimir Ramos Hernández y laurester Bernstein Navarrete en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 68 de la constitución política del estado nos permitimos someter a consideración de esta honorable decimoquinta legislatura del estado la siguiente iniciativa de decreto por el que se destina el 50% de la recaudación del impuesto al hospedaje para promoción turística de Quintana Roo y el 50% para promover la diversificación de los atractivos turísticos del estado obras de infraestructura turística y de beneficio social en localidades y municipios con fortalezas culturales e históricas del estado de Quintana Roo conforme a los siguientes puntos el 18 de enero de 1996 con la expedición del decreto número 161 la legislatura del estado aprobó la adición de diversos conceptos de la ley de hacienda del estado mediante el cual se estableció un impuesto a la prestación del servicio de hospedaje y a la concesión de derechos de su fruto en tiempo compartido entre los argumentos que se formularon para justificar la creación de la referida de contribución se sostuvo que con motivo de las reformas de la ley del impuesto al valor agregado específicamente en sus artículos 41 fracción 1 y 9 de la fracción segunda transitorio las entidades federativas adquieren la posibilidad de grabar la prestación de servicios de hospedaje y la concesión de derechos de su fruto en tiempo compartido sin contravenir el convenio de la adhesión del sistema nacional de coordinación fiscal con fecha 22 de agosto del mismo año mediante la expedición de decreto número 23 la legislatura aprobó la reforma al artículo segundo transitorio del decreto 001 relacionado con el antecedente anterior por el cual el impuesto al hospedaje se calculará aplicando la tasa del 2% sobre el valor de facturación y o contratación de los servicios lo cual se justificó fundamentalmente en la consideración de que la disminución de la tasa del impuesto al hospedaje permitiría fomentar el desarrollo turístico de nuestra entidad mediante el decreto 31 publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de 22 de noviembre de 1996 la legislatura aprobó diversas reformas y adiciones a la ley de hacienda del estado en su capítulo relativo al impuesto al hospedaje con el objeto de otorgar mayor precisión algunos conceptos comprendidos dentro del contexto del referido tributo a fin de excluir de este conceptos como la alimentación el transporte y la concesión de derechos de usufructo el 3 de diciembre de 1996 se publicó en el periódico oficial del gobierno del estado el decreto por el ejecutivo del estado por el que se constituye el fideicomiso de promoción turística de los municipios de Benito Juárez Cozumel Isla Mujeres Solidaridad y Otompe Blanco la creación de este fideicomiso atendió básicamente a que los empresarios del sector turístico ante la competencia en promoción que los países de la región del Caribe despliegan a traer turismo siendo nuestro un destino con alta vocación no se había definido un esquema que les permitiera desarrollar adecuadamente la promoción turística y a que para ello se requería de financiar con oportunidad y suficiencia las campañas publicitarias para lo cual según asienta el referido decreto el gobierno contaba con recursos fiscales en apoyo para sufragar su costo en este sentido los objetivos y fines del fideicomiso que fijó el citado decreto se orientaron a la realización de campañas de promoción y publicidad turística a nivel nacional e internacional estudios e investigaciones que apoyen de forma la toma de decisiones estratégicas en todo lo referente al comportamiento de la actividad turística obras de infraestructura imagen equipamiento urbano y prestación de servicios públicos que se requieran en los municipios del estado así como la prestación de servicios de información apoyo asistencia para los turistas y a cubrir las aportaciones del gobierno del estado y de la iniciativa privada al fondo mixto de promoción turística así mismo el decreto de referencia dispuso que un 97% de los recursos fideicomitivos se destinarán a la consecución de los fines del fideicomiso y hasta un 3% para cubrir gastos de administración del fideicomiso es indudable que el motor del desarrollo del estado es y será el turismo actividad que indiscutiblemente debe ser apoyada y fomentada ya que permite asegurar el ingreso de divisas y la generación de empleos que permiten el fortalecimiento de la economía en la entidad la promoción y la publicidad es hoy en día una estrategia de mercadotecnia bastante efectiva para traer visitantes a nuestros centros turísticos que son productos y ofrecemos al turismo extranjero y por supuesto nacional y que para permanecer en una constante competencia con los destinos del mundo requiere de una inversión de recursos que promuevan los atractivos de playas, mar, hoteles, zonas arqueológicas, historia y cultura entre otros así desde su implementación en 1996 la recaudación del impuesto al hospedaje si bien es cierto porcentaje se ha canalizado hacia los fideicomisos de promoción turística con el objetivo de destinarlo al financiamiento y pago de actividades vinculadas a la publicidad y promoción perviven muchas dudas y algunas respecto a su total aplicación y destino es decir no existe claridad y transparencia en el origen y destino de estos recursos tan solo para este año 2016 de acuerdo a la ley de ingresos de nuestro estado publicado en el periódico oficial el 15 de diciembre del 2015 se estima recaudar por concepto el impuesto al hospedaje 737 millones 58 mil 35 pesos se los voy a repetir para quienes no están poniendo atención 737 millones 58 mil 35 pesos una cantidad bastante onerosa la cual hoy se tiene dudosa utiliza dudosa información del destino de estos recursos sin embargo de la evaluación de la aplicación de este tributo ha sido latente la inquietud social en el sentido de que es muy importante transparentar su aplicación buscando siempre apoyar las actividades turísticas de promoción y publicidad pero también de realizar inversiones para fomentar la diversificación de nuestra oferta turística así como para la realización de obras de infraestructura turística en localidades y municipios de Quintana Roo que cuenten con vocación turística y fortalezas históricas y culturales lo cual nos permitirá incorporar de manera equilibrada el desarrollo a otras regiones con demandas ancestrales tal es el caso de la llamada zona maya como se le conoce a la región centro del estado en la que se asienta la etnia maya de Quintana Roo a la que tradicionalmente se le tiene relegada en las asignaciones presupuestales para el desarrollo de las comunidades indígenas cuando es precisamente la identidad y el patrimonio cultural de la etnia maya con su historia sus vestigios arqueológicos su lengua su música su pintura su poesía sus leyendas el mágico esplendor de sus artes y culturas la que nutre y vivifica la oferta turística quintanarruense de playas mar y hoteles la contradictoria realidad de la etnia maya se profundiza ante la visión contrastante que presenta el desarrollo del sector turístico que coloca Quintana Roo como una de las entidades de mayor dinamismo y de más alto potencial de México mientras en la zona maya y otras regiones del estado no se han multiplicado las oportunidades de bienestar ni sus posibilidades de desarrollo equitativo es por ello que el desarrollo de las comunidades indígenas ha sido y sigue siendo una asignatura histórica que nos concierne a todos que debemos atender todos como nuestra y que debemos interiorizar comprender e impulsar como recurso de conciencia y como acto de justicia de ahí que los diputados del grupo parlamentario del PRD reiteran su interés de promover diversas acciones legislativas encaminadas a atenuar las desigualdades y diluir las fronteras que separan la zona maya y otras comunidades del estado del progreso que presentan otras regiones de la entidad si bien el artículo 31 fracción cuarta de la Constitución General de la República señala que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos así de la federación como del distrito federal o del estado y municipios en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y esta disposición se ha interpretado en el sentido de que la recaudación de un impuesto no se puede designar a un fin específico aseveración está que recoge el artículo 3 fracción primera del código fiscal del estado la suprema corte de justicia de la nación ha sometido en tesis jurisprudencial que al establecer el precepto constitucional mencionado que los tributos deben destinarse al pago de los gastos públicos no exige que el producto de la recaudación relativa debe ingresar a una caja común en la que se mezcle con el de los demás impuestos y se pierda su origen sino la prohibición de que se destine al pago de gastos que no están encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el estado debe prestar a la colectividad por tanto si el producto de la recaudación del impuesto al hospedaje es destinado al pago de un gasto público especial que beneficie en forma directa a la colectividad como lo es el impulso del desarrollo regional de las comunidades rurales e indígenas no sólo no infringe sino que acata fielmente lo dispuesto en el artículo 31 fracción cuarta por supuesto destinar la recaudación de una contribución a un fin específico es una facultad cuyo ejercicio corresponde exclusiva a la legislatura del estado mediante la ley o decreto que el efecto expida que el efecto expida conforme a lo previsto por el artículo primero párrafo primero del código fiscal del estado por lo expuesto antes y fundado los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del prd tenemos a bien someter la consideración de la decimoquinta legislatura la siguiente iniciativa de decreto por el que se destina el 50% de la recaudación del impuesto al hospedaje para promoción turística de quintana roo y el 50% para promover la diversificación de los atractivos turísticos del estado y obras de infraestructura turística y de beneficio social en localidades y municipios con fortalezas culturales e históricas artículo 1 adicionar la fracción n al artículo 168 del capítulo decimosegundo de la ley de hacienda de quintana roo que establezca que se destina el 50% de la recaudación de impuesto al hospedaje para promoción turística de quintana roo y el otro 50% para promover la diversificación de los atractivos turísticos del estado y obras de infraestructura turística y de beneficio social en localidades y municipios con fortalezas culturales e históricas artículo 2 el impuesto del desarrollo regional de las zonas con rezago del estado con los recursos a que se refiere el artículo anterior tendrá los siguientes propósitos 1 fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales e indígenas con fortalezas turísticas de la entidad 2 mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales e indígenas ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos e implementar programas de financiamiento para pequeños empresarios turísticos locales 3 instrumentar acciones de capacitación para los prestadores de servicios turísticos locales que permitan mejorar la calidad y la atención de los servicios a los visitantes 4 estos recursos no podrán destinarse a cubrir gastos de administración artículo tercero los recursos destinados al impulso del desarrollo regional de las zonas rurales indígenas del estado con vocación turística provenientes de la recaudación del impuesto al hospedaje se preverán anualmente en partidas específicas del presupuesto de egresos del estado las comunidades rurales e indígenas mencionadas anteriormente participarán en el ejercicio y vigilancia de los recursos asignados artículo cuarto los recursos que se contrae este decreto serán independientes a los previstos en las partidas específicas que establezcan los ayuntamientos en sus respectivos presupuestos de egresos artículo 5 el ejecutivo del estado informará del destino de los recursos que se refiere al presente decreto al rendir la cuenta pública anual artículo transitorio el presente decreto tendrá entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado libre y soberano de Quintana Roo ciudad de Chetumal Quintana Roo 28 de septiembre de 1916 firman los diputados integrantes del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática diputado José Esquivel Vargas diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández y diputada Laura Ester Beninstein Navarrete muchas gracias diputada secretaria sirva se turnar la iniciativa presentada adelante diputada se le concede el uso de la palabra muy buenas tardes compañeros diputados diputado presidente yo creo que hay que regresar al esquema anterior al que realmente funcionaba y fue propuesto por los hoteleros los creadores de este impuesto al hospedaje impuesto que crean ellos después del huracán Gilberto cuando Cancún estaba deshecho en Cancún no llegaba un alma y es por eso que ellos crean este impuesto al hospedaje el tres por ciento de cada turista que llega al año que llega y paga este impuesto día a día los integrantes de la asociación de hoteles hacen dan la idea de hacer este fondo para la promoción del destino el esquema inicial era un 80 por ciento promoción turística y un 20 por ciento para infraestructura turística exclusivamente infraestructura turística de cada uno de los municipios es importante primero hacer un análisis de las necesidades de promoción antes de proponer un decreto así nada más hay que recordar que la federación está recortando casi el 30 por ciento del presupuesto y eso afecta al estado requiriendo mayores recursos del impuesto del hospedaje para mantener su posicionamiento y competitividad a nivel mundial la cual se tiene que trabajar día a día con la competencia mundial que existe y más ahorita con los destinos del caribe que cada vez son más famosos y le invierten más a esta promoción nuestro ingreso número uno del estado viene exclusivamente del turismo si hay turismo hay generación de empleos hay una economía sana y hay seguridad y prosperidad para los quintanarruenses los destinos del caribe son nuestros competidores directamente invierten cantidades millonarias en promocionar cada uno de sus destinos entonces en que se basan para que el 50% sea destinada a infraestructura cuando el impuesto debería de ser dirigido exclusivamente a promoción hay que recordar que este es un compromiso de campaña de nuestro actual gobernador el tema de la promoción y marketing de destinos tan importantes como los que tenemos el día de hoy en nuestro estado requieren importante atención y no tomar decisiones a la ligera y sin ser consensadas es cuanto gracias diputada Ana Patricia Peralta de la Peña muchas gracias por su participación precisamente relacionado a este punto los hoteles de Quintana Roo no tendrían ocupación jamás si no vinieran a Quintana Roo a visitar sus traducciones sus costumbres y su origen en la raza maya y tenemos que pensar en reivindicar ese punto y ese tema adelante diputado si para continuar con el siguiente punto del orden del día es suficiente diputado no se preocupe para continuar con el siguiente punto del orden del día antes y con el siguiente punto del día agradecemos la presencia del regidor suplente electo José María Morelos Santos Francisco Uc Cáceres de Encuentro Social bienvenido a esta sesión de la decimoquinta legislatura diputada secretaria sirva a se turnar la iniciativa presentada a las comisiones de planeación y desarrollo económico Pepe Lapeña adelante diputado se le concede luce la voz con su permiso diputado presidente compañeros diputados abundar un poco a la propuesta y a los señalamientos que hizo la compañera diputada Ana Patricia Peralta en el sentido de que cuando se realizan iniciativas las tenemos que hacer primeramente no a la ligera tendríamos que hacerlas con el consenso no solamente de la asociación de hoteles de Cancún que prácticamente es la que abarca la mayor cantidad de cuartos hoteleros en el estado sino que con todas y cada una de las que conforman los tres fideicomisos que actualmente son los generadores de la promoción de turística del estado desde Otompe Blanco hasta el municipio de Lázaro Cárdenas para que podamos tener los consensos y entendamos un poco de qué se trata con esto han habido desde que se inició la transición del gobierno muchos señalamientos sobre el impuesto al hospedaje un impuesto que como lo comentaba el diputado Esquivel genera más de 700 millones de pesos que los turistas que vienen al municipio de Benito Juárez en este caso al municipio de Otompe Blanco y a todos los lugares donde se genere el hospedaje aportan el 3% del costo que tienen por la renta de la habitación ese es un dinero que en el origen cuando crean este impuesto al hospedaje se destinaba a los fideicomisos de promoción desafortunadamente en el camino de las modificaciones legislativas se deja al libre albedrío de la Secretaría de Finanzas el destinar ese recurso parte para promoción etiquetándolo con cantidades en este caso que rondaban de aproximadamente los 300 millones de pesos entre los 3 fideicomisos dejando el uso libre de 400 millones que se perdían desafortunadamente en el gasto corriente hoy es una oportunidad importante para que a través de la modificación que se está haciendo el día de hoy o la propuesta de modificación que se está haciendo se crea que se cree una nueva ley una ley del impuesto al hospedaje separada de la ley de Hacienda en la que se incluyan las propuestas que el día de ayer también el gobernador Carlos Joaquín González señalaba de crear un consejo de promoción turística de dejar a un lado los fideicomisos y que a través del consejo de promoción turística se genere toda la promoción del estado de Quintana Roo vienen tiempos difíciles anunciaba en su visita el secretario de la Madrid del secretario de turismo federal de que iban a ver cerca del 30% de los recortes presupuestales que impactan directamente en la promoción del estado de Quintana Roo la competencia de Quintana Roo viene fuerte con las islas del Caribe con Cuba con Santo Domingo que son los principales competidores y si no hacemos un frente común en el que tengamos los recursos etiquetados para que se pueda generar la promoción y que Quintana Roo participe en las ferias turísticas que tanto beneficio le ha traído al estado que tengamos los recursos primero para asistir y en segundo término para que podamos promover a nuestro estado tenemos que hacer una modificación integral no veo mal yo el que se atienda a la zona maya por supuesto que tenemos que destinar recursos para generar una mejor infraestructura en las comunidades mayas pero para eso tenemos que tener y diferenciar de que recursos de la federación que podemos bajar para las etnias mayas que podemos bajar para la promoción de esos diferentes lugares hay fondos metropolitanos que podemos aprovechar hay diferentes fondos que si los logramos a través de las gestiones de este gobierno en el Congreso Federal vamos a poder tener por un lado la atención a las comunidades y por otro lado garantizar que nuestro estado no pierda los recursos suficientes para la promoción así que yo yo le pido compañeros o compañeros diputados que presentan esta iniciativa el que nos acerquemos con los diferentes actores en materia turística para que podamos enriquecer esta propuesta y que no una buena iniciativa o una iniciativa con buenas intenciones al final de cuentas no vamos a saber si ese 50% que son más de 300 millones de pesos realmente van a impactar o realmente los van a ejercer en infraestructura para las comunidades mayas así que creo que es una oportunidad importante para garantizar la Quintana Roo el que tengamos una buena promoción el garantizar la Quintana Roo que tengamos los elementos suficientes para que siga siendo el Estado generador de las divisas principales en materia turística de la Federación es cuanto compañeros diputados diputados dado que con anterioridad en gobiernos que antecedieron a la actual este tipo de temas no eran debatidos ni tampoco existía la transparencia de los recursos y hacia dónde eran destinados evidentemente somos un Estado en donde el turismo tiene mucha importancia porque es el que le da toda la gasolina económica a nuestro Estado pero tristemente vemos como quienes produjeron la riqueza de este Estado fue la iniciativa privada tristemente vimos como el gobierno abandonó a la gallina de los huevos de oro y poco a poco se lo fue entregando a la delincuencia y poco a poco como se vieron ahora sí que toda la riqueza natural como no había para la recuperación de playas cuando sabíamos que era fundamental el que se pudiera tener ese recurso para que pudiéramos seguir teniendo más y más turismo pero no se dedicaron a despilfarros como aviones como darse una vida de virreyes como invertirlos en muchísimas otras cosas más menos a invertirle realmente al turismo que bueno que se abra el debate que bueno que los diputados del partido verde han hecho una exposición que me hubiese gustado haberlo visto en antaño que bueno que el día de hoy va a ser turnado seguramente a comisiones para enriquecer para robustecer y para poner los candados necesarios para la transparencia de en donde se van a ejecutar esos recursos por supuesto que creo que debemos de abrirlo al debate a la discusión y seguir adelante pero también transparentando hacia donde se dirigirán esos recursos que aquella oscuridad de antaño no se repita que aquel despilfarro de recursos no se justifique y si veamos que esta decimoquinta legislatura tenga realmente la naturaleza de ver por velar lo que el día de hoy hace que nuestro estado sea un líder en turismo hay que fortalecer a la iniciativa privada hay que fortalecer evidentemente al turismo en todas sus gamas desde el turismo de alto impacto como también en donde se puede desarrollar la zona maya la zona sur la zona centro que podamos hacer un turismo en susto en todas sus vertientes y en toda la promoción así que compañeras y compañeros diputados creo que en este punto que hoy se ha presentado es de vital importancia que evidentemente se debata se discuta se enriquezca pero sobre todo que se vele por transparentar recursos públicos que puedan ser ejecutados y con una estrategia adecuada que haga que se tenga ahora sí inversión y afectación directa a promoción del turismo y evidentemente todas sus ramas para enriquecer lo que seguramente vamos a hacer que transforme el siguiente punto del turismo así que amigas y amigos diputados creo que el día de hoy se abre y celebro que se abra la discusión un punto fundamental para la economía del propio estado muchísimas gracias y es cuanto señor presidente gracias diputado Celaya se le concede el uso de la voz al diputado carlos mario villanueva gracias señor presidente de la mesa como secretario de la comisión de turismo ya hemos tenido acercamientos con diferentes cámaras empresariales sabemos que es necesario la aplicación del recurso de manera responsable nada más un tema para comentar que se hagan foros porque si es importante la parte de la zona sur del estado solamente recibe de estos fideicomisos 8 millones de pesos es imposible que podamos ser competitivos con 8 millones de pesos en un fideicomiso cuando tenemos bellezas como majaguales calar bacalar muchas zonas arqueológicas que les urge que les podamos meter recursos para poder ser competitivos en algún tipo de turismo tanto arqueológico como ecoturístico y en base a esto pues hacer las cosas un poco más específicas sabemos que Cancún Playa del Carmen toda la zona norte ya tiene un posicionamiento a nivel mundial en materia turística no podemos bajar la guardia en no seguir con campañas publicitarias porque tenemos que ser cada vez más competitivos sabiendo que Cuba está abriendo sus puertas al mundo y que eso va a ser un punto específico para que nosotros mejoremos el servicio y la calidad que tenemos en la zona de Quintana Roo en el turismo los exhorto compañeros compañeras a que podamos discutir estos temas en su momento en las comisiones el que podamos generar foros con las diferentes cámaras empresariales y pedirle al presidente de la mesa que continuemos con el siguiente punto del orden del día es cuanto gracias diputado nada más para concluir el diputado Pereira va a tomar la palabra se le concede el uso de la voz y posteriormente el diputado José Luis ahí viene Benjamín a regañarme ¿por qué paso por atrás? nos ayuda nos ayuda el Benjamín muchas gracias buenos días a todos los presidentes miren la verdad es que escucho detalladamente las intervenciones de cada uno de mis compañeros yo aplaudo esta propuesta de la que estamos hablando en este momento y me sumo a ella pero más que sumarme a ella yo quisiera hacer la reflexión porque lo que no se ha comentado es lo siguiente existe una recaudación muy muy importante en materia del 3% que va destinada al fideicomiso y de ahí también se plasma que tiene que ir un porcentaje de la misma a inversión en obra pública en materia turística y escuchando a mis compañeros sobre el tema de la zona sur y que está un poquito rezagado por supuesto que hay que invertirle más en materia de infraestructura turística a la zona sur pero es bien importante señalar que lo que tenemos que hacer nosotros junto con la Comisión de Turismo y esta legislatura es sentarnos con los directores de los fideicomisos que actualmente llevan las riendas en este estado de la promoción turística y pedirles que metan en su agenda internacional y nacional el tema del sur el tema de la inversión turística de la inversión en obra pública turística la puede hacer el fideicomiso con recursos etiquetados como aquí lo está haciendo lo está plasmando perfectamente pero también desde el ámbito municipal estatal y federal como bien lo acompañaba el diputado de la peña lo importante es acompañar eso de una promoción turística adecuada el compañero Carlos Mario mencionaba que hay muchos recursos turísticos importantes que no están bien posicionados en el extranjero y ni siquiera también a nivel nacional y el tema fundamental para que aquí llegue la gente son dos cosas uno por supuesto que la inversión en infraestructura turística pero hay algo que se nos está olvidando es la promoción turística que esa la hace el fideicomiso y eso sí puede empezar desde hoy compañeros diputados puede empezar desde hoy buscar a todos aquellos que llevan las riendas y los fideicomisos de aquí del estado de Quintana Roo y pedirles vía exhorto de esta legislatura que se le dé un lugar importante a la zona sur de Quintana Roo y eso podría empezar desde el día de hoy solamente quiero dejarlo como reflexión porque no solamente el tema es en materia de infraestructura turística sino que el fideicomiso y todos aquellos quienes hagan una promoción incluyan a la zona sur y por supuesto a nuestra zona maya muchas gracias buen día gracias diputado Pereira diputado José Luis adelante se le concede el uso de la voz buenas tardes con su permiso presidente de la mesa y directiva compañeros diputados auditorio pues bueno creo que la discusión es obvia debido a que el estado es obviamente preponderantemente en el turismo creo que la importancia y la trascendencia de las discusiones de los análisis que tenemos que llevar a cabo son de mayor trascendencia y bueno felicito que esta iniciativa esté aquí que esté hoy presentada creo que todas las bancadas nos vamos a sumar creo que es obvio que esto beneficia al estado pero no solo beneficia al turismo sino a todos los que estamos relacionados con el turismo todos los que vivimos sabemos que el estado es virtuoso en temas naturales en temas en accesibilidad en infraestructura y creo que lo que debemos de hacer aquí es sumamos todos todos en este análisis ahora yo creo es cierto este tema de la proporcionalidad que se estaba destinando para del 50% para promoción y para infraestructura yo creo que va a estar esta proporcionalidad más sustentada en cuanto a esos foros creo que debe llevarse estos foros que estaba platicando el diputado de la peña nuestro amigo también Carlos Mario necesitamos estos foros no solo los que están enfocados en el ramo turístico sino que los que están indirectamente también relacionados el turismo relaciona a todos y lo que todos queremos es que los ciudadanos que están aquí hoy presentes tengan dinero en su casa que de alguna manera trae beneficios para sus familias y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un tema integral de discusión de este tema involucrar a todos los actores productivos que están relacionados con el turismo obviamente primero que nada los que están en la promoción que es un tema que se está discutiendo pero de verdad esta proporcionalidad yo diría que la reservemos hasta que no se den estos foros estos análisis estos consensos y entonces hablaremos con objetividad de lo que debe darse en este recurso a cada uno de los temas es cuanto gracias gracias diputado muy amable muy bien si me permiten hacer el uso de la voz con fundamento el artículo 22 les pido una disculpa compañeros diputados y ciudadanía quintanarroense no estoy acostumbrado a utilizar la tribuna porque estoy acostumbrado a ser presidente de la mesa directiva entonces es falta de costumbre nada más no falta de respeto ok bueno eso quería dejarlo claro el tema del 3% hospedaje yo soy de Felipe Carrillo Puerto como siempre lo he dicho pero lo conozco perfectamente bien no tengo que ser un hotelero de Cancún para saber para que fue creado este impuesto y el tema de la iniciativa privada tiene que ir de la mano siendo empresas socialmente responsables hoy si Quintana Roo turísticamente hablando es lo que es y ocupa el lugar que ocupa en el mundo no solo en nuestro país se debe no quisiera decir todo pero en gran parte a la guerra social maya de mil ochocientos cuarenta y siete que le da origen y que le da identidad a Quintana Roo ante el mundo en nuestra sala de juntas en la parte posterior tenemos la foto de Cecilio Chi de Jacinto Paz y José Manuel Antonio ahí que estoy seguro que muchos desconocen porque están ahí esas fotos entonces tenemos que dignificar y tenemos que hacer que esta deuda histórica de atención en lo social se reivindique con la gente del centro del estado de Quintana Roo y de los municipios indígenas que también turísticamente hablando tienen mucho que ofrecer y también pagan impuestos pero las ferias internacionales que se promueven a Quintana Roo en donde se promueve a Quintana Roo no se habla de Carrillo Puerto ni de las cavernas que hay en José María Morelos en Cantemó ni de la Reserva Ecológica de Ciancán ni de la ruta de las iglesias de Tijosuco y de Tepich la historia la cultura vemos en diferentes escenarios de hoteles de gran turismo escenografía relacionadas con la vida de los mayas cuando hoy en Quintana Roo todavía hay mayas vivos que todos los días en base a sus tradiciones y a sus costumbres y su forma de actuar hacen que trascienda nuestra cultura a través del tiempo y si ese impuesto fue creado y su destino no lo sabemos de manera cierta hoy tenemos que meter en el debate una propuesta de inicio para concluir en una propuesta final en donde el Ejecutivo el Legislativo y la ciudadanía quintanarruense digan que es lo que hay que hacer no solo pensando en que es lo mejor sino estando seguros en que es lo mejor que hay que hacer y repartir el porcentaje que sea necesario pero que primero genere un beneficio social en Quintana Roo muchas gracias por favor diputada secretaria sirva se turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de Hacienda Presupuesto y Cuenta y de Turismo y Asuntos Internacionales para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura del punto de acuerdo por el que se realiza un respetuoso exhorto al Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo para que el ejercicio de su autonomía municipal y de la facultad conferida por la ley del agua potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo en su artículo 127 y la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo en el artículo 66 fracción segunda inciso primero rescinda la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado con la empresa desarrollada con la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. Aguacán presentada por la diputada Laura Esther Bernstein Navarrete Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la decimoquinta legislatura del Estado ¿Se le consiguió? ¿Le pedimos a la diputada? ¿La leo usted, Laura? Sí, es la diputada Laura Bernstein ¿La leo usted, Laura? Con su venia diputado presidente buenos días compañeros diputados y amigos de la prensa público presente y todos quienes nos siguen a través de las redes sociales este día honorable pleno legislativo La suscrita diputada Laura Esther Bernstein Navarrete integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la honorable decimoquinta legislatura con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo me permito someter a la aprobación de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se realiza un respetuoso exhorto al honorable Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo para que en ejercicio de su autonomía municipal y de la facultad conferida por la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo en su artículo 127 y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en el artículo 66 fracción segunda inciso primero rescinda la concesión del servicio de agua potable y Alcantarillado con la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de CB denominada Aguacán con base en las siguientes consideraciones la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 155 fracción tercera inciso A indica que los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales por su parte la constitución política del Estado libre y soberano de Quintana Roo establece en el artículo 147 inciso A que los municipios del Estado tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable drenaje y alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales y en el inciso N que los municipios pueden aprobar con arreglo a la ley las concesiones a los particulares para que estos presten los servicios públicos municipales en igual sentido la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo en el artículo 169 inciso A encarga a los municipios del Estado las funciones y servicios públicos de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales de acuerdo a estas normas corresponden a los 11 municipios quintanarruenses entre ellos el municipio de solidaridad presentar prestar los servicios públicos de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales la ley de cuotas y tarifas para los servidores públicos de agua potable y alcantarillado tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo define en el artículo 2 fracción novena a la concesión como el acto administrativo unilateral por el cual la autoridad otorga a una persona física o moral la prestación de los servicios públicos de agua potable alcantarillado drenaje tratamiento y disposición de aguas residuales tratadas el mismo artículo en la fracción segunda establece el concepto de agua potable entendiéndose por tal el agua que carece de exceso de sales minerales bacterias y parásitos y que puede consumirse sin que peligre la salud con fecha 10 de noviembre del 2014 la empresa desarrollos hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. a través de un documento asignado por sus apoderados José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merckley dirigido al gobierno del estado de Quintana Roo a los municipios de Benito Juárez Isla Mujeres y Solidaridad y al consejo directivo de la comisión de agua potable y alcantarillado solicitó al gobierno del estado y a la capa prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión de los servicios públicos de agua potable hasta el 31 de diciembre del dos mil cincuenta y tres y extender la concesión al municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo que el escrito anteriormente mencionado desarrollos hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. solicitó que la concesión de los servicios públicos de agua potable alcantarillado saneamiento y tratamiento de aguas residuales del municipio de Solidaridad Quintana Roo se amparara en el mismo título de concesión de los servicios relativos a los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres para que todas las disposiciones de dicho título rigieran para el municipio de Solidaridad Quintana Roo. El 12 de noviembre del 2014 se realizó la segunda sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo. Dicha sesión fue presidida por el gobernador constitucional del estado licenciado Roberto Borja Angulo. El quinto punto del orden del día de dicha sesión fue estudio y análisis para la aprobación en su caso de la propuesta de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. para el otorgamiento en su favor de una concesión integral para la prestación de los servicios públicos de agua potable alcantarillado tratamiento y saneamiento de aguas residuales en el municipio de Solidaridad. Al ser tratado el quinto punto del orden del día la ciudadana Paula Guadalupe González Cetina directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado informó que en el escrito de fecha 10 de noviembre de 2014 Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. solicitó el otorgamiento de la concesión del servicio público de agua potable alcantarillado tratamiento y saneamiento de aguas residuales en el municipio de Solidaridad. Informó también que dicha sociedad justificó su solicitud proponiendo diversos compromisos de metas de coberturas eficiencias e inversiones en el sistema superiores a las actuales para beneficio de los usuarios del mismo. Se hizo notar que la referida sociedad solicitó que la concesión que en su caso se le otorgara se incorpore en el mismo título de concesión de los servicios relativos a los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres para efectos de que todas las disposiciones para dicho título incluidas sus modificaciones rijan para que el municipio de Solidaridad cabe mencionar que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes. El 5 de diciembre del 2014 el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo representado por el Secretario de Finanzas y Planeación contador público Juan Pablo Guillermo Molina la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo CAPA representada por su directora general Paula Guadalupe González CETINA Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. celebraron un contrato donde las partes acordaron la obligación de pago de contraprestación única. En este contrato el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Quintana Roo CAPA y DHS y DHC acordaron que a más tardar el 18 de diciembre se cumpliría formal, jurídica y administrativamente con la solicitud de DHC. Es decir, que se prorrogara anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión de fecha 20 de octubre de 1993 hasta el 31 de diciembre del 2053 y se otorgara a favor de DHC la concesión del Servicio Público de Agua Potable Alcantarillado Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo y además se cambiaran ciertas condiciones del título de concesión de acuerdo a la solicitud de DHC y en contraprestación Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. Entonces, pagaría DHC una de forma extraordinaria y por única ocasión la cantidad de mil millones de pesos 55 mil 999 962 1 mil 55 millones 999 mil 962 pesos moneda nacional a más tardar el día 18 de diciembre del 2014 una de las condiciones que debían cumplirse para el pago del monto referido era que el Ayuntamiento de Solidaridad cumpliendo con los requisitos aplicables conforme a las normas que los rigen apruebe y otorgue la concesión en favor de DHC del servicio público de agua potable alcantarillado saneamiento y tratamiento de aguas residuales del municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo de conformidad con las bases aprobados por la capa y autorice a su presidente municipal a suscribir los documentos que sean necesarios o convenientes para cumplir con su resolución el 8 de diciembre del 2014 el presidente municipal ciudadano José Mauricio Góngora Escalante el síndico municipal licenciado Emanuel Hedin Medina la primera regidora María del Carmen Cruz Úñiga el segundo regidor Carlos Alfredo Siv Magaña la tercera regidora Úrsula del Carmen Cahuich Ramallo el cuarto regidor Lucas Medinilla Ramírez el quinto regidor Jesús Pastor Martín Medina la sexta regidora Graciela Falcón Cruz el séptimo regidor Emilio Manuel Tamargo Navarro la octava regidora Maricruz Escudero Rodríguez el noveno regidor Roberto Méndez Portales el décimo regidor Orlando Muñoz Gómez la décima primera regidora Gabriela Andrea Barquet Juárez el décimo segundo regidor Rubén Darío Rodríguez García el décimo cuarto regidor Víctor Manuel Sosa Santoyo el décimo quinto regidor Leonardo Jerónimo Mayo firmaron el acta de la décima segunda sesión extraordinaria del honorable ayuntamiento de solidaridad dos mil trece dos mil dieciséis donde como cuarto punto del orden del día autorizaron la concesión del servicio de agua potable alcantarillado tratamiento y saneamiento de aguas residuales en el municipio de solidaridad Quintana Roo a favor de desarrollos hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. incluidas las bases de la comisión de agua potable alcantarillado para el concesionamiento de dichos servicios si bien es cierto que la ley de agua potable y alcantarillado del estado de Quintana Roo señala en el artículo ciento veintiuno fracción primera que los ayuntamientos previo acuerdo con el consejo directivo a través de la comisión de agua potable y alcantarillado podrá otorgar la concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado incluyendo el saneamiento también se establece a favor de los ayuntamientos la facultad de revocar dichas concesiones y autorizaciones artículo ciento veintidós de la citada ley la concesión del agua potable aprobada en el municipio de solidaridad el ocho de diciembre del dos mil catorce se ha realizado violando varias disposiciones legales y reglamentarias en el otorgamiento de la concesión que realiza el honorable ayuntamiento de solidaridad a favor de la empresa desarrollos hidráulicos de cancún S.A. de C.V. D.H.C. conocida comercialmente como aguacán no se cumplió con lo señalado por el artículo ciento veintiséis de la ley del agua potable y alcantarillado del estado de Quintana Roo ya que no se realizó la convocatoria que debió realizar el consejo directivo de la comisión de agua potable y alcantarillado capa con las respectivas bases para el otorgamiento de la concesión requisitos garantías etcétera para que al otorgar la concesión se asegurara las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad modernización de los sistemas y demás circunstancias pertinentes en el caso en concreto no hubo licitación no se establecieron las bases a fin de otorgar la concesión a la persona física o moral que ofreciera las mejores condiciones muy por el contrario como se puede observar fue la empresa desarrollos hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. de H.C. quien el 10 de noviembre del 2014 solicitó al gobierno del estado y a la capa prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión de los servicios públicos de agua potable hasta el 31 de diciembre del 2053 y extender la concesión al municipio de solidaridad del estado de Quintana Roo fue la empresa desarrollos hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. quien exigió al gobierno del estado de Quintana Roo y a la comisión de agua potable y alcantarillado que para la concesión de los servicios públicos de agua potable alcantarillado saneamiento y tratamiento de aguas residuales del municipio de solidaridad Quintana Roo se utilizara se utilizara el mismo título de concesión de los servicios relativos a los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres para que todas las disposiciones de dicho título rigieran para el municipio de solidaridad Quintana Roo y que fuera y que fue tras esa solicitud y exigencia de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. que el 12 de noviembre del 2014 se realizó la segunda sesión extraordinaria del consejo directivo de la comisión de agua potable y alcantarillado del estado de Quintana Roo para aprobar la propuesta de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. para el otorgamiento en su favor de una concesión integral para la prestación de los servicios públicos de agua potable alcantarillado tratamiento y saneamiento de aguas residuales en el municipio de solidaridad como si no fueran suficientes las violaciones legales ya mencionadas el 5 de diciembre del 2014 el poder ejecutivo del estado de Quintana Roo representado por el secretario de finanzas y planeación contador público Juan Pablo Guillermo Molina la comisión de agua potable y alcantarillado del estado de Quintana Roo CAPA representada por su directora general Paula Guadalupe González Cetina Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. D.H.C. celebraron un contrato donde las partes acordaron la obligación de pago de contraprestación única en este contrato el poder ejecutivo del gobierno del estado de Quintana Roo CAPA y D.H.C. acordaron que a más tardar el 18 de diciembre se cumpliría formal, jurídica y administrativamente con la solicitud de D.H.C. es decir que entre otras exigencias se otorgara en favor de D.H.C. la concesión del servicio público de agua potable alcantarillado saneamiento y tratamiento de aguas residuales en el municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo y además se cambiaran ciertas condiciones del título de concesión de acuerdo a la solicitud de D.H.C. y en contraprestación desarrollos hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. D.H.C. pagaría una forma extraordinaria y por única ocasión la cantidad de 1.055.999.962 pesos moneda nacional a más tardar el 18 de diciembre del 2014 en otras palabras el gobierno del estado de Quintana Roo celebró un contrato mediante el cual se comprometió y dio por hecho que el cabildo de dicho municipio aprobaría otorgar la concesión de los servicios públicos de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales que por disposiciones constitucionales y legales le corresponde esto constituyó un atropello a la autonomía municipal entendiéndose por tal a la potestad que dentro del estado puede el municipio gozar para regir intereses peculiares de su vida interior mediante normas y órganos de gobierno propios creados en el marco del artículo 115 de nuestra carta magna dentro de esa potestad podemos considerar la facultad reglamentaria que le otorga la fracción segunda de dicho precepto la suprema corte de justicia de la nación no sólo viene a confirmar esta facultad de los municipios sino que además delimita el contenido y alcance de las leyes estatales en materia municipal como lo manifiesta en la controversia constitucional 14 guión 2001 al referirse concretamente al contenido y alcance de la facultad reglamentaria de los municipios a saber a raíz de la reforma constitucional de 1999 se amplió la esfera competencial de los municipios en lo relativo a su facultad reglamentaria en los temas que se refiere el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos derivado de aquella los ayuntamientos pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias a el reglamento tradicional de detalle de las normas que funcionan similarmente a los derivados de la fracción primera del artículo 89 de la constitución federal y de los expedidos por los gobernadores de los estados en los cuales la extensión normativa y su capacidad de innovación está limitada pues el principio de subordinación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle complemente o pormenorice o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida y ve los reglamentos derivados de la fracción segunda del artículo 115 constitucional que tienen una mayor extensión normativa ya que los municipios respetando las bases generales establecidas por las legislaturas pueden regular con autonomía aquellos aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de sus competencias lo cual les permite adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida interna tanto en lo referente a su organización administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas como en la relación con sus gobernados atendiendo a las características sociales económicas biogeográficas biogeográficas poblacionales culturales y urbanísticas entre otras pues los municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos dentro de esa autonomía municipal están las facultades que señala el artículo 66 de la ley de los municipios del estado de Quintana Roo que reza artículo 66 son facultades y obligaciones del ayuntamiento en materia de obras públicas y desarrollo urbano h expedir el reglamento que establezca las condiciones a que se deberán someter las concesiones de servicios públicos y determinar cuáles de ellos no podrán ser sujetos de concesión a particulares y decretar la cancelación de las concesiones de servicios públicos que hayan otorgado a particulares de conformidad con el reglamento en materia la ley de los municipios del estado de Quintana Roo es clara como parte de la autonomía municipal está la de expedir el reglamento que establezca las condiciones a que se deberá someter las concesiones de los servicios públicos y determinar cuáles de ellos no pueden ser concesionados a particulares este mismo principio lo observamos nuevamente en la ley de los municipios del estado de Quintana Roo en el artículo 90 que la letra dice artículo 90 el o la presidenta municipal tendrá las siguientes facultades u obligaciones vigésimo segundo otorgar a particulares las concesiones o permisos sobre la prestación de los servicios públicos municipales siempre que no esté expresamente prohibido hacerlo en las condiciones modalidades y términos que establezcan los reglamentos respectivos la persona que ejerza la presidencia municipal puede otorgar la concesión de los servicios públicos municipales a particulares siempre que no esté expresamente prohibido hacerlo en este sentido es necesario hacer mención que el municipio de solidaridad Quintana Roo y haciendo uso de una de las facultades conferidas por la ley de los municipios del estado de Quintana Roo concretamente la del artículo 66 fracción segunda inciso H expidió el artículo 79 del bando de gobierno para el municipio de solidaridad Quintana Roo que a la letra dice hay tiempo bando de gobierno para el municipio solidaridad Quintana Roo artículo 79 no podrán ser motivo de concesión a particulares los servicios públicos siguientes primero agua potable drenaje y alcantarillado segundo alumbrado público tercero seguridad pública tránsito tránsito policía turística y bomberos cuarto catastro municipal y quinto los que afecten la estructura y organización municipal toda vez que los servicios públicos de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales son servicios públicos a cargo del municipio de solidaridad Quintana Roo constitución política de los Estados Unidos mexicanos artículo 115 fracción tercera inciso a constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo artículo 147 inciso a ley de los municipios del estado de Quintana Roo artículo 169 inciso a y que el municipio de solidaridad en uso de una de sus facultades ley de los municipios del estado de Quintana Roo artículo 66 fracción segunda inciso h y haciendo valer como municipio su autonomía que etimológicamente significa darse leyes a sí mismos del grito autos por sí mismos y monos ley ha decidido establecer la prohibición de concesionar a particulares los servicios públicos de agua potable drenaje y alcantarillado bando de gobierno para el municipio de solidaridad Quintana Roo artículo 79 fracción primera por ello se observa una clara violación a la ley por parte del entonces presidente municipal de solidaridad ciudadano José Mauricio Góngora Escalante y del cabildo del honorable ayuntamiento de solidaridad quienes excediendo sus facultades otorgaron a particulares la concesión de servicios públicos municipales cuando está expresamente prohibido hacerlo siendo que la ley de agua potable y alcantarillado del estado de Quintana Roo en su artículo 127 establece que se podrá rescindir o declarar la caducidad de cualquier concesión de bienes y para la explotación de un servicio por violaciones a los términos de la misma o a la ley solicito que se proceda a volver a su estado anterior la prestación de los servicios públicos municipales de agua potable drenaje y alcantarillado en el municipio de solidaridad Quintana Roo dejando sin efecto la concesión otorgada en favor de desarrollos hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado tengo a bien someter a la consideración de esta respetable soberanía popular el siguiente el siguiente punto de acuerdo y único se exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento de solidaridad Quintana Roo para que en ejercicio de su autonomía municipal y de la facultad conferida por la ley de agua potable y alcantarillado del estado de Quintana Roo en su artículo ciento veintisiete y la ley de los municipios del estado de Quintana Roo en el artículo sesenta y seis fracción segunda inciso uno rescinda la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado con la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún Aguacán dado en la sede del poder legislativo del estado libre y soberano de Quintana Roo hoy en la ciudad de Chetumal capital del estado a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil dieciséis es cuanto señor presidente gracias diputada Laura Bernstein yo quiero hacer tantito uso de la palabra como yo pensé que iba a salir pero no se sigue ajá señor José luce la voz a la diputada Laura Bernstein no mi amor de nuevo a todos gracias este tema de vital importancia hablando del agua que es un derecho humano que está en los tratados internacionales que está en la ONU y que es de lo que depende la vida de todos y cada uno de los que hoy estamos aquí sentados de los que hoy nos hacen favor de ver en las redes sociales de todos los quintanarroenses y los ciudadanos seres humanos del mundo y seres vivos Quintana Roo enfrenta un grave problema con la prestación del servicio de agua potable los municipios no han sido capaces de vigilar de corregir las carencias de sus organismos operadores me refiero a la falta de servicio en varias colonias la mala calidad del agua los abusos en las tarifas la falta de infraestructura la contaminación que generan la falta de mantenimiento de drenajes los malos olores que arrojan los cárcamos entre otras pero el peor error que se ha cometido en Quintana Roo fue el de concesionar privatizar el agua potable quiero decirles compañeros ciudadanos que tengo un compromiso con la gente desde que fui regidora del honorable ayuntamiento de solidaridad y me opuse a la privatización del agua potable al no asistir a una sesión secreta convocada de última hora realizada en lo oscurito a puertas cerradas sin la prensa sin el público sin que nos proporcionaran los documentos en tiempo y forma para su análisis y estudio este el respectivo título de concesión como ocurrió en Benito Juárez e Isla Mujeres como ya escucharon en la lectura del punto de acuerdo la concesión del servicio de agua potable a la empresa Agua Can se ha realizado por un acuerdo contractual entre dicha compañía el gobierno del estado de Quintana Roo y Capa donde pactaban y daban por hecho el voto a favor del cabildo de solidaridad a cambio de más de mil cincuenta y cinco millones de pesos pasaron por encima de la autonomía municipal y más aún porque la ley de los municipios de Quintana Roo señala que los municipios como entes autónomos tienen la facultad de reglamentar qué servicios públicos pueden prohibir que sean concesionados y solidaridad en su bando de gobierno expresamente señala que el servicio de agua potable y alcantarillado no puede ser objeto de concesión además de haber violado leyes estatales al no cumplir con el procedimiento legal para realizar concesiones así se daban las prácticas del gobierno en los años anteriores eso hoy no debe volvernos a suceder se los digo con todo respeto compañeros legisladores se ha violado la ley el exgobernador Roberto Borges ha violado la ley Paula González Cetina exdirectora de CAPA ha violado la ley Mauricio Góngora Escalante expresidente de Solidaridad ha violado la ley los integrantes del Cabildo de Solidaridad que firmaron el acta han violado la ley y sólo ellos saben dónde quedaron los más de mil cincuenta y cinco millones de pesos y esto lo podemos definir con una sola palabra corrupción y no queremos más corrupción en Quintana Roo y no queremos más corrupción en México más cuando se trata del líquido vital de la humanidad del agua por eso compañeros público en general ciudadanía hoy hoy desde esta tribuna y en congruencia con mi palabra empeñada a los quintanarruenses presento este punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Solidaridad a que en ejercicio de su autonomía municipal y de la facultad conferida por la ley del agua potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo y la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo rescinda la concesión del agua potable y alcantarillado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SADCB mejor conocida como Aguacán es momento de dejar claro que el agua potable no puede ser un negocio no puede estar en manos de mercenarios que lucren con el líquido vital de la humanidad este servicio esencial no debe estar en manos de empresarios que lucran con algo que es vital para los seres humanos compañeros legisladores hoy tenemos la oportunidad de enmendar el camino espero su compromiso porque un voto a favor de este acuerdo es un voto a favor de la vida y es un voto en contra de la corrupción muchas gracias gracias diputada Laura Benistain adelante diputada se le conceda si pase se le conceda el uso de la voz con su permiso señor presidente con su permiso diputadas y diputados ciudadanos y ciudadanas medios que nos acompañan si bien es cierto que los ayuntamientos tienen la facultad para otorgar la concesión total o parcial de los servicios de agua potable y alcantarillado también es un hecho que esa misma normativa les concede el derecho de revocar dicha concesión como ya se mencionó acertadamente el documento en el cual hago referencia es necesario que de acuerdo a lo manifestado en el punto de acuerdo expresado por la diputada Laura Benistain y dejando a un lado la materia legal me permito manifestarme en el sentir que tienen los ciudadanos habitantes de Playa del Carmen con el servicio prestado de la concesionaria desarrollo hidráulicos de Cancún mejor conocida como Aguacán es de pésima calidad y los cobros que actualmente se encuentran realizando son excesivos y sin justificación asimismo de acuerdo a la reunión que sostuvimos en la sala de comisiones con el diputado con los diputados con el titular de la comisión de agua potable y alcantarillado expresa que pueden ellos darnos el servicio por ello diputada Laura Benistain adelanto mi voto a favor para el exhorto que usted hace y se conceda a las comisiones correspondientes es cuanto gracias diputada Jenny Juárez Trujillo adelante diputado Toledo Buenas tardes con su permiso diputado presidente compañera Laura te felicito la verdad que hoy es un día de debates es un día donde estamos exponiendo todos y cada uno de nosotros los diputados diferentes puntos de vista pero este tema ha sido para la sociedad y me atrevo a decir el más importante porque esta empresa no ha respetado los intereses de los solidarenses esta empresa ha lastimado a cientos de paisanos me sumo a tu iniciativa Laura hemos tenido la oportunidad de trabajar de cerca y como lo he dicho anteriormente para rendirles cuentas claras a los solidarenses a los quintanarruenses tenemos que hacerlo como un gran equipo tenemos que hacerlo como una sociedad civilizada y con mucha responsabilidad hoy los diputados que integramos la decimoquinta legislatura por algo estamos aquí por algo la sociedad nos dio esa oportunidad y es para para ellos a los que trabajamos nosotros nos debemos a ellos y comentar a la sociedad que vamos a estar de cerca con la presidenta municipal electa viendo este tema tan importante y que se retire la concesión a Huacán yo me sumo a tu iniciativa Laura y muchas felicidades enhorabuenas es cuanto gracias diputado José Carlos Toledo Medina se le conceda la voz al diputado Pereira ahora si estuvo bien vengan para acá ya vas aprendiendo diputado ya voy aprendiendo ya voy aprendiendo espero que la ahorita no me haga tomar agua de la llave el día de hoy la ahorita depende depende lo tomo este un tema bien importante me gustaría reflexionar varios puntos el primero es por supuesto que no está en cuestionamiento el hecho de ver si si Aguacán está operando correctamente o no ese tema está más que claro es un tema que ha lastimado a la sociedad solidarense es un tema en el cual durante desde el momento en que se aprobó esa concesión hemos tenido los que representamos a los habitantes de solidaridad distintos acercamientos en donde la gente se siente completamente lastimada y dañada por una decisión que se tomó yo no quisiera satanizar al cabildo de solidaridad yo creo que ahí en esa parte es la que no estoy de acuerdo con mi compañera Laura y no porque quiera uno defenderlos ahí me tocó compartir contigo ahí en solidaridad por supuesto varios aspectos de la vida política del municipio y hay muchas situaciones que a los propios regidores se les pasa y se les presenta como oportunidades hacia el municipio y oportunidades a la sociedad y el regidor hace perfectamente bien un análisis y un balance de qué es lo bueno y qué es lo malo pero cuando a ti te presentan los antecedentes como a muchos de nosotros nos ha pasado en la legislatura y en los antecedentes hay más cosas positivas que negativas se le da un voto de confianza al que encabeza el municipio en ese momento que es el presidente municipal y por supuesto a la aportación y al proyecto que se está presentando en ese momento en ese cabildo hay gente que pertenece a distintos partidos políticos y estoy seguro que yo cuando los conocí me atrevo a decir que no estaba en su mente el lastimar a los solidarenses y que mucho menos estaba en su mente el hecho de que recibieran algo en lo oscurito para poder aprobar algo así lo único que estuvo en la mente de los regidores y en cabildo es el hecho de que al concesionar así como la ley lo marca como bien lo dijo mi compañera Jenny era beneficiar en ese sentido a toda una ciudad porque estamos dejando de lado algo muy importante donde quedó ese dinero es muy padre venir y pararnos acá y decir hay que sacar a Huacán si yo me sumo y eso lo he platicado con Laura y aplaudo y tienes mi voto a favor Laura estoy contigo en el tema de Huacán y lo dejo en claro pero también hay que preguntarnos algo ya leímos la concesión ya leímos el contrato que tenemos de Huacán ya sabemos que posiblemente va a haber una penalidad muy grande al tratar de revocar la concesión de Huacán y que puede ser que sea mucho peor el tratar de revocarlo que el que se quede así y no por eso justifico el hecho de que no se vaya a revocar yo quiero y lo expreso públicamente de que esa concesión se tiene que revocar y me voy a sumar para revocarla pero ojo nuestro deber como legisladores es verificar que en el tema jurídico no nos hagamos jarakiri también nosotros hay que ver que es lo que dice ese contrato yo no lo tengo en mis manos yo ya lo solicité quiero que Laura lo tenga en sus manos quiero que cada uno de los que estemos aquí lo tengamos en la mano para poderle ayudar en número uno al ayuntamiento de solidaridad a empezar la revocación de dicha concesión y también a todos aquellos municipios que se nos está pasando a mencionar que también estuvieron a favor de esa concesión porque son parte del consejo de capa que es en donde se inicia la concesión en ese sentido pero lo que yo iba es estamos dejando a un lado la pregunta más importante donde quedó ese dinero que supuestamente era para beneficiar al propio municipio de solidaridad y donde quedó esos más de mil millones de pesos que eran para beneficiar al estado de Quintana Roo y como dicen coloquialmente ¿quién se pasó de lanza? ¿quién es el que autó en contra realmente de los ciudadanos? ¿quién es quien abusó realmente de la buena voluntad de los ciudadanos y de ese momento del cabildo? y son a ellos a los que hay que cuestionar son a ellos a los que hay que traer a este lugar y que rindan cuentas sobre esa situación y lo más importante de aquí porque no hemos hablado ¿cuánto tiempo nos va a tocar revocar la concesión de Aguacán? y entonces de aquí a ese tiempo ¿qué va a pasar? ¿vamos a permitir que Aguacán siga haciendo sus cobros injustificados? por supuesto que no hoy este congreso yo creo que tiene que hacer una comisión una comisión de vigilancia del tema de Aguacán y no nada más de vigilancia sino de investigación y por supuesto de análisis jurídico para la revocación de esa concesión y en la cual yo le pediría al presidente de la mesa que lo someta a consideración del pleno para que nos tomen en cuenta a los que vivimos ahí en solidaridad y a aquel legislador o legisladora que se quiera sumar para conformar esta comisión y darle entonces sí cabalmente seguimiento al análisis jurídico de algo que ha lastimado a solidaridad pero en el transcurso de que eso suceda tenemos que sumarnos compañera Laurita a que a partir de hoy hagamos un frente común para que Aguacán deje de pasarse de lanza con los ciudadanos solidarenses y que deje de abusar de ellos y entonces sí estaremos hablando de un tema que podemos atacar desde el día de hoy en consecuencia te felicito Laura me sumo a a a esta propuesta tienes en mí un aliado como a los compañeros que me antecedieron pero también me gustaría sumarle a tu petición el hecho de formar la comisión de vigilancia y análisis jurídico del contrato que no lo hemos analizado y también el hecho de formar un frente común que en la actualidad obligue a Aguacán en base a cada uno de los conceptos que se plasmaron en ese contrato a vigilar que no incurra en absolutamente nada de eso porque al final de cuentas a los ciudadanos se los digo muy claramente al ciudadano no le interesa si el agua se la brinda Capo se la brinda Aguacán o se la brinda quien sabe quién al ciudadano le interesa tener agua le interesa que sea cobrada con honestidad y le interesa que el agua sea de calidad y eso es a lo que nosotros tenemos que abocarnos paralelamente a la revocación de la concesión es cuanto señor presidente y compañeros gracias 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 diputado Juan Carlos Pereira ok bien la petición del diputado Pereira es crear una comisión para atender el tema de Aguacán a ver se le conoce el uso de voz el uso de la voz a Laura Beninstein compañeros con su venia señor presidente mi gratitud a todos los que se suman a este tema hoy yo vengo trabajando en él hace dos años ya hay frente común te voy a invitar diputado Pereira ya hay varias asociaciones fue el sentir más expresado en la campaña que tuve a bien hacer soy diputada de mayoría con casi 14 mil votos caminé tres veces mi distrito y una vez mi municipio es una traición a la humanidad cuando tú tocas una puerta y te muestran un recibo de capa de antes de la concesión que lamentablemente sí fue firmada en el cabildo y que muchos son mis amigos y los quiero y los respeto pero no puedes firmar un documento que te lo lleven a las 11 de la noche o que te hablen por teléfono no debes pero eso ya es a libre albedrío de cada uno y los que somos regidores sabemos que muchas veces nos forzan y nos mienten no es culpa de alguien y además nombré a todos para que porque yo conozco tu sentir bienvenido y bienvenidos todos y ojalá y se lograra esto un efecto dominó son 11 municipios y tenemos que darle agua potable a la ciudadanía buen agua potable porque hoy le llaman agua potable a un agua que la verdad es que no se puede beber pero ya traemos un trabajo muy fuerte toda la ciudadanía de solidaridad decía yo en la campaña le mostraban a nuestro gobernador Carlos Joaquín González el recibo de Capa y el recibo de Aguacán más su convenio hoy de hipoteca de su predio porque ya están a paguitos porque ahora hay la modalidad de vida de paguitos también es un compromiso de Cristina Torres con quien caminamos el municipio entonces gracias por sumarse venimos trabajando ya desde hace dos años en este tema y los voy a invitar para que estén en el frente que ya está conformado gracias gracias diputada diputada secretaria sírvase someter a votación para que pase a las comisiones el punto de acuerdo presentado de conformidad con el artículo 38 del reglamento interior del poder legislativo se somete a votación la propuesta presentada para que pase a las comisiones por lo que le solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto martínez a favor martínez a favor esquivel a favor Solís, a favor. Informo a la Presidencia que la votación del punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Diputada Secretaria, sírvase a turnar el acuerdo presentado a la Comisión de Salud y Asistencia Social y de Asuntos Municipales para su estudio y análisis correspondiente. Le pido, Diputada Secretaria, ponga a consideración la elaboración que generará un punto de acuerdo para la creación de una comisión temporal para atender el tema de Aguacán. Por favor, póngalo a votación. Se someta a votación la propuesta presentada. Solís, a favor. Informo a la Presidencia que la votación del punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, Diputada Secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual la Gran Comisión pone a consideración de la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la integración de la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición afectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, para su aprobación en su caso. Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. Los suscritos diputados integrantes de la Gran Comisión de esta Honorable XV Legislatura, con fundamento en los artículos 33, párrafo 3º, 40 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, y los artículos 31, fracción segunda y 33, fracción segunda del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, todos del Estado de Quintana Roo. Nos permitimos someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual la Gran Comisión pone a consideración de la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la integración de la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición afectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, basado en los siguientes apartados. Antecedentes. El 26 de marzo del año 2013, la Honorable XIII Legislatura aprobó la conformación de la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Villanueva, Madrid. Segundo. El 11 de abril del mismo año, el Pleno Legislativo tuvo a bien aprobar el acuerdo por el que se determina la integración de algunas comisiones ordinarias y especiales de la decimotercera legislatura, incluida la Comisión Transitoria de Investigación antes referida. Tercero. Desde el momento de su instauración, la comisión referida ha realizado varias reuniones de trabajo para dar cabal cumplimiento al objetivo de su creación, permitiendo el desahogo de diversas diligencias que permitieran allegárselo de elementos indispensables al momento de rendir el dictamen que corresponda. Cuarto. Debido a que la decimotercera legislatura del Estado concluyó sus funciones el 13 de septiembre del año 2013, previamente en cumplimiento al punto primero del acuerdo por el que la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la Atención de la Petición Efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, hace del conocimiento el presidente de la Diputación Permanente del Poder Legislativo del Estado que guardan los trabajos en esa comisión. Por lo que la honorable decimotercera, decimocuarta legislatura, recibió un expediente que contenía las diligencias realizadas por aquella. Quinto. En sesión ordinaria, celebrada el 21 de domiebre de 2013, la honorable decimocuarta legislatura del Estado conformó la Comisión Especial y Temporal para la Atención de la Petición Efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, con la finalidad de darle continuidad a los trabajos de investigación. Es así como durante la honorable decimocuarta legislatura del Estado se realizaron diversas diligencias con la finalidad de continuar con la investigación del caso. Sin embargo, esta concluyó sus funciones el 5 de septiembre del año en curso, por lo que entregó un informe de las acciones llevadas a cabo con la finalidad de que de así considerarlo conformara nuevamente dicha comisión y continúe con los trabajos de investigación que permitan llegar al fondo de los hechos en el caso del ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, y de esta manera poder cumplir, cumplimentar su petición. Consideraciones. De conformidad del artículo 33, tercero, párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, las comisiones transitorias durarán el tiempo que requiere el asunto o asuntos para las que fueron constituidas. Por ello, derivado de informe presentado a esta decimoquinta legislatura del Estado respecto al Estado que guarda la investigación seguida por la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, conformada desde la Honorable Décimo Tercera Legislatura del Estado y dada su naturaleza, es necesario darle continuidad a las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de su objetivo. Lo anterior, en razón de que, no obstante, se han llevado a cabo diversas diligencias encaminadas a la investigación de los hechos plasmados en la petición del ingeniero Mario Ernesto Villanueva, Madrid, de la información proporcionada, se desprende que todavía falta realizar acciones que permitan cumplir con el objeto de creación de la Comisión Especial y Temporal. Ante dicha situación, es que esta gran comisión, con fundamento en lo señalado en los artículos 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 38, párrafo segundo del Reglamento de Comisiones de Poder Legislativo, ambos del Estado de Quintana Roo, considera necesario proponer a esta honorable decimoquinta legislatura del Estado se continúen con los trabajos de investigación y designar los integrantes de la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la Atención de la Petición Efectuada por el ciudadano Mario Villanueva, Madrid. Lo antes señalado, sin duda, permitirá darle continuidad a las acciones emprendidas por la Comisión Especial y Temporal conformada desde la decimotercera legislatura y que deben desarrollarse a fin de que el momento de emitirse el proyecto de resolución sean contemplados los actos realizados hasta este momento, cumpliéndose con dicha investigación y por ende la conclusión del objetivo para el cual fue creada la Comisión en Comento. En ese sentido, la finalidad del presente documento legislativo es determinar la integración de la Comisión Especial y Temporal de referencias para darle acuse a la investigación referida. De esta tesitura, tenemos a bien someter a la consideración de este Pleno Deliberativo de Obvia y Urgente Resolución los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se integra la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la Atención de la Petición Efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid. Por los siguientes diputados. Diputado José Escribel Vargas como presidente. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón como secretaria. Diputado Leslie Angelina Hendrish Rubio como vocal. Diputado Juan Ortiz Vallejo como vocal. Diputado Ramón Javier Padilla Balán como vocal. Segundo, la Honorable Decimoquinta Legislatura determina hacer suya las diligencias que llevó a cabo la Comisión Especial y Temporal para la Atención de la Petición Efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid. En las honorables Decimo Tercera y Decimo Cuarta y tomarlas en consideración en todos sus términos al momento de emitir la resolución que corresponda. Tercero, la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la Atención de la Petición Efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid. Deberá efectuar su próxima reunión en la fecha que señale su presidente para efectos de continuar las acciones necesarias para dar cumplimiento de su objetivo. Sus reuniones se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Ya falta de regulación específica por los acuerdos tomados por la mayoría de sus miembros. Por cuanto a las diligencias que deberán llevarse a cabo para el desahogo de testimoniales o para recabar la documentación que sea necesaria, la Comisión deberá regirse por lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, vigente al momento de su creación. Cuarto, para el cabal cumplimiento y alcance de los objetivos de la Comisión Transitoria de Investigación antes mencionada, se solicitarán los recursos económicos, materiales y humanos que se requieran a la Gran Comisión para que el presidente de este órgano colegiado instruya a quien corresponda para los efectos conducentes. Quinto, remítase el expediente integrado por la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid al presidente que se designe de dicha comisión para los efectos que correspondan en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 29 días del mes de septiembre del año 2016. Es cuanto, diputado presidente. Toda vez que el punto de acuerdo ha sido presentado de obvia y urgente resolución, diputada secretaria, sirve a se someter a votación si es de considerarse como tal. Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el acuerdo presentado, por lo que le solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Acércate ahí, hay que ser acá. Martín, el presidente, digo, a favor. ¿Quieres decirle a favor? ¿Nas? ¿Decina a favor? 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 ¿Cuál es? ¿Decina a favor? 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 Esquivel a favor. Solís a favor. Informo a la presidencia que la votación de obvia y urgente resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud está en consideración de esta legislatura el acuerdo presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo. Gracias. 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 ¿Algún diputado desea hacer el uso de la voz? ¿Diputado Pereira? ¿Diputado Pereira? Gracias. ¿Diputado Pereira? Villanueva con este punto de acuerdo y pedir que también si será posible sumarme a la Comisión Transitoria de Investigación para poder aportar a un tema tan importante en lo personal de un compañero y por supuesto para el Estado de Quintana Roo es cuanto solamente quería dejar eso en claro, gracias Gracias, muy amable diputado Pereira Diputado José Luis se le conceda la luz de la voz Gracias Gracias Presidente, simplemente hacer una reflexión con los compañeros diputados yo viví la historia cuando fue gobernador el licenciado Mario Villanueva y puedo constatar la gran calidez humana que tuvo en ese momento con todos nosotros yo fui estudiante del Instituto Tecnológico de aquí de Chetumal en ese entonces y recuerdo que para la reflexión de ustedes cuando era estudiante y presidíamos la asociación de alumnos él tiene mucho acercamiento con todas las comunidades juveniles en ese entonces recuerdo que en aquellos ayeres había una necesidad de un autobús para los viajes que siempre tenemos todos los que somos estudiantes de práctica de deportivos etcétera y él con toda la calidez nos dio ese autobús la verdad hoy que tengo la oportunidad de ser parte de ese ayer y de este presente pues claro que me gustaría que este acuerdo trascienda en lo absoluto muchas gracias y es cuanto gracias diputado José Luis muy amable con su participación adelante profesor se le concede el uso de la voz gracias compañero presidente integrantes de la mesa en especial al compañero Mario decirle que quiero manifestar que por mi parte estaremos en primer lugar realizando los encargos que correspondan a esta comisión y de la cual pues hoy estamos por formar parte decirle que lo haremos con la mayor legalidad con la mayor transparencia apegada a todo el derecho que corresponda sobre todo porque también lo que decía mi compañero José Luis en parte también me tocó en algún momento colaborar con el ingeniero y pues vamos a realizar esta encomienda con toda veracidad y me sumo me solidarizo con la causa claro que sí gracias muy amable diputado Padilla diputada Montevallor adelante muchas gracias muy buenas tardes compañeros diputados diputadas gente que nos acompaña pues yo solamente ya muy rápido este pues como representante de la bancada verde en este caso para esta comisión pues a su consideración o pedirles de poder participar en ella y sumarme con mis compañeros en lo mismo en poder aportar y pues trabajar para sacar adelante es todo gracias gracias buenas tardes gracias muy amable diputada santi montemayor bien pues no habiendo otro diputado que quiera hacer uso de la voz en tal virtud está en consideración de esta legislatura el acuerdo presentado diputada secretaria sírvase someterlo a votación si vamos a poner a votación el acuerdo presentado de manera acostumbrada por favor secretaria se somete a votación el acuerdo presentado sírvase los ciudadanos diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada martínez a favor esquivel a favor esquivel a favor diputado diputado le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de los votos de los presentes gracias diputada secretaria le pido de favor integre la comisión a la diputada santi montemayor castillo y al diputado juan carlos pereira escudero como vocales de la misma en tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado diputada secretaria sírvase darle trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se realiza un respetuoso exhorto a los honorables ayuntamientos de Cozumel Felipe Carrillo Puerto Otom P. Blanco Isla Mujeres Benito Juárez José María Morelos Lázaro Cárdenas Solidaridad Tulum Bacalar y Puerto Morelos todos del estado de Quintana Roo a la comisión de agua potable y alcantarillado del estado de Quintana Roo CAPA a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. Aguacán para que presenten el servicio público de agua potable observando y cumpliendo los parámetros exigidos en los límites máximos permisibles establecidos por la N.O.M. guión 127 guión S.S.A. 1 guión 1994 a la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo para que vigile que la prestación de servicios de agua potable cumpla con parámetros exigidos en los límites máximos permisibles establecidos por la N.O.M. guión 127 guión S.S.A. 1 guión 1994 y se apliquen los tratamientos para la potabilización del agua señalados en el número 5 de dicha norma y a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Quintana Roo para que emita inmediatamente una alerta sanitaria en el municipio de Otompe Blanco anunciando agua potable no apta para su ingesta es perjudicial para la salud presentado por la diputada Laura Sterber Stein Navarrete integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática y presidenta de la comisión de salud y asistencia social de la honorable decimoquinta legislatura del estado para su aprobación en su caso diputada secretaria permítame por favor compañeros diputados de acuerdo a lo disponible en el reglamento para el gobierno interior del poder legislativo en su artículo 29 fracción primera en que las sesiones deberán durar hasta tres horas en estos momentos se cumple el tiempo de las tres horas de la presente sesión sin que todos los puntos a desahogar hayan sido tratados por tal motivo me permito proponer al pleno legislativo la prórroga de esta sesión hasta que hayan sido desahogados todos los puntos a tratar para tal fin me permito solicitar a la diputada secretaria sirva se someter a votación la propuesta para prórroga de esta sesión en los términos expuestos se somete a votación la propuesta presentada sírvanse los ciudadanos diputados emitir su vota en la forma acostumbrada en contra que se suspenda a favor esquivel a favor solís a favor diputado presidente le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de los presentes continúe con el siguiente punto de orden de día por favor honor honorable pleno legislativo la suscrita diputada laurester berinstein navarrete integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática y presidenta de la comisión de salud y asistencia social la honorable decimoquinta legislatura con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley orgánica del poder legislativo y 39 del reglamento para el gobierno interior del poder legislativo del estado de quintana rojo me permito someter a la aprobación de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se realiza un respetuoso exhorto a los honorables ayuntamientos de cozumel felipe carillo puerto otompe blanco isla mujeres benito juárez josé maría morelos lázaro cárdenas solidaridad tulum bacalar y puerto morelos todos del estado de quintana rojo a la comisión de agua potable y alcantarillado del estado de quintana rojo capa a la empresa de desarrollos hidráulicos de cancún s a dcb aguacán para que presenten el servicio público de agua potable observando y cumpliendo los parámetros exigidos en los límites máximos permisibles establecidos por la n o m guión ciento veintisiete guión s s a uno guión mil novecientos noventa y cuatro a la secretaría de salud del estado de quintana rojo para que vigile que la presentación del servicio de agua potable cumpla con los parámetros exigidos en los límites máximos permisibles establecidos por la n o m guión ciento veintisiete guión s s a uno guión mil novecientos noventa y cuatro y se apliquen los tratamientos para la potabilización del agua señalados en el numeral cinco de dicha norma ya la dirección de protección contra riesgos sanitarios del estado de quintana roo para que emita inmediatamente una alerta sanitaria en el municipio de otompe blanco anunciando agua potable no apta para su ingesta es perjudicial para la salud con base en las siguientes consideraciones que el artículo cuatro de la constitución política de los estados unidos mexicanos señala que toda persona tiene derecho al acceso disposición y sanamiento del agua para su consumo personal y doméstico en forma suficiente saludable aceptable y asequible el estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hidrógrados y hídricos estableciendo la participación de la federación las entidades federativas y los municipios así como la participación de la ciudadanía para la consecuencia de dichos fines el artículo treinta y uno de la constitución política del estado libre y soberano de quintana roo es igual en igual sentido establece que toda persona tiene derecho al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente saludable aceptable y asequible el estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo su participación y la de los municipios así como la participación de la ciudadanía para la consecuencia de dichos fines la constitución la constitución política de los estados unidos mexicanos en el artículo 115 fracción tercera inciso a indica que los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales por su parte la constitución política del estado libre y soberano de quintana roo establece en el artículo 147 inciso a que los municipios del estado tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales y en el inciso n que los municipios pueden aprobar con arreglo a la ley las concesiones a los particulares para que estos presten los servicios públicos municipales en igual sentido la ley la ley de los municipios del estado de quintana roo en el artículo 169 inciso a encarga a los municipios del estado las funciones y servicios públicos de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales de acuerdo a estas normas corresponden a los 11 municipios quintanarroenses los servicios públicos de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales la ley de cuotas y tarifas para los servicios públicos del agua potable ya alcantarillado tratamiento y disposición de aguas residuales del estado de quintana roo definen el artículo 2 fracción segunda establece el concepto de agua potable entendiéndose por tal el agua carece de exceso de sales minerales bacterias y parásitos y que puede consumirse sin que peligre la salud en igual sentido la ley del agua potable y alcantarillado de quintana roo el artículo 17 fracción segunda define el agua potable como aquella que presenta las características de carácter de carecer perdón el exceso de sales minerales bacterias y parásitos y que pueda consumirse sin que peligre la salud la calidad del agua se determina comparando las características físicas y químicas de una muestra de agua con directrices de calidad del agua o estándares en el caso del agua potable estas normas establecen para asegurar un suministro de agua limpia y saludable para el consumo humano y de este modo proteger la salud de las personas estas normas se basan normalmente en unos niveles de toxidad científicamente aceptables para los humanos por contaminación se entiende generalmente una presencia de sustancias químicas o de otra naturaleza en concentraciones superiores a las condiciones naturales entre los contaminantes más importantes se encuentran los microbios los nutrientes los metales pesados los químicos orgánicos aceites y sendimentos el calor también puede ser un agente contaminante al elevar la temperatura del agua los contaminantes constituyen la principal causa de la degradación de la calidad de agua en el mundo México es el país con mayor consumo de agua embotellada por capital del mundo debido en gran medida al serio problema de contaminación que afecta la calidad del agua potable así como también a la mala percepción que tiene la población al respecto es una realidad que el negocio del agua embotellada golpea la economía de muchas familias en situaciones de pobreza que con sacrificio apenas alcanzan a pagar su servicio de agua potable mensualmente y no pueden acceder diariamente a la costosa agua purificada embotellada el 28 de julio del 2010 a través de la resolución 64 diagonal 292 la asamblea general de las naciones unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al sanamiento reafirmando que un agua potable limpia y el sanamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos la resolución exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países en particular a los países en vías de desarrollo a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable limpio accesible y asequible para todos en noviembre de 2002 el comité de derechos económicos sociales y culturales adoptó la observación general número 15 sobre el derecho al agua el artículo 1.1 establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna la observación número 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente saludable aceptable físicamente accesible y asequible para su personal para su uso personal y doméstico suficiente el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico estos usos incluyen de forma general el agua de beber el sanamiento personal el agua para realizar la destilación la preparación de alimentos la limpieza del hogar y la higiene personal de acuerdo con la organización mundial de la salud la OMS son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubre las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud saludable el agua necesaria tanto para el uso personal como doméstico debe ser saludable es decir libre de microorganismos sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyen una amenaza para la salud humana las medidas de seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares nacionales de calidad del agua la calidad del agua potable según la organización mundial de la salud OMS debe sujetarse a los estándares nacionales que implementados adecuadamente garantizarán la salubridad del agua potable aceptable el agua ha de presentar un color olor y sabor aceptables para ambos usos personal y doméstico todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad físicamente accesible todo el mundo tiene derecho a los servicios de agua y saneamiento accesible físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar de las instituciones académicas en el lugar de trabajo o las instituciones de salud asequible el agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos el programa de las naciones unidas para el desarrollo penult sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar la norma oficial mexicana NOM guión 127 guión SSA 1 guión 1994 salud ambiental agua para uso y consumo humano límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización señala en su introducción el abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras para lo cual se requiere establecer límites permisibles en cuanto a sus características microbiológicas físicas organolépticas químicas y radioactivas con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas hasta la entrega de consumir se debe someter a tratamientos de potabilización a efecto de haberla apta para uso y consumo humano la norma oficial mexicana en cuestión establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización de agua para uso y consumo humano que deben cumplir los sistemas de abastecimiento público y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya en todo el territorio nacional la NOM 127 SSA1 guión 1994 en su numeral 3.14 define el concepto de límite permisible como la concentración o contenido máximo o intervalo de valores de un componente que garantiza que garantiza que el agua no causará efectos nocivos a la salud del consumidor luego en el numeral 3.18 precisa que la potabilización es el conjunto de operaciones y procesos físicos y químicos que se aplican en el agua en los sistemas de abastecimiento públicos o privados a fin de hacerla apta para uso y consumo humano la NOM guión 127 guión SSA1 guión 1994 señala en el numeral 4 los límites permisibles de calidad de agua 4.1 límites permisibles de características microbiológicas 4.2 límites permisibles de características físicas y organolépticas dentro de esta categoría el cuarto al color al límite permisible es 20 unidades de color verdadero en la escala de platino cobalto en cuanto a la característica de olor y sabor agradable en cuanto al límite permisible se aceptarán aquellos que sean tolerables para la mayoría de los consumidores siempre que no sea resultado de condiciones objetables desde el punto de vista biológico o químico en cuanto a la turbiedad el límite permisible son 5 unidades de turbiedad nefelométricas UTN o su equivalente en otro método en el numeral 4.3 se indican los límites permisibles de características químicas el contenido de constituyentes químicos deberán ajustarse a lo establecido en la tabla 3 de dicho numeral los límites se expresan en MG guión 1 excepto cuando se indique otra unidad de las 35 características que enuncia la tabla 3 para el caso de particular sólo ocuparemos tres de ellas dureza total límite permisible 500 miligramos por litro sólidos disueltos totales límite permisible mil miligramos por litro sulfatos límite permisible 400 miligramos por litro ciudadanos de la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo acudieron a laboratorios ABC química investigación y análisis S.A. de C.B. ABC analytic laboratorio certificado por la entidad mexicana de la acreditación EMA la comisión nacional del agua con agua y la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS para realizar un estudio de agua potable que suministra la comisión del agua potable y alcantarillado CAPA que laboratorios ABC química investigación y análisis S.A. de C.B. ABC analytic entregó los resultados del análisis del agua que CAPA suministra el muestreo se realizó en Chetumal y quedó comprobado que no cumple con la calidad requerida para consumo humano el documento se identifica como prueba de laboratorio número 55 92 26 guión 1 el cual se anexa como copia simple al presente el estudio reveló que el agua que la CAPA suministra presenta problemas de dureza total con 932 miligramos por litro más 432 miligramos por litro sólidos disueltos totales en 1.274 miligramos por litro y sulfatos con 476.50 miligramos por litro que rebasan los parámetros fijados en la norma oficial mexicana nom 127 guión ssa 1 guión 1994 referente a salud ambiental agua para uso y consumo humano límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización que el exceso del máximo permisible en la dureza total del agua varios estudios de la organización mundial de la salud OMS han demostrado que provoca la proliferación de enfermedades cardiovasculares tener un agua dura influye en el rendimiento y el mantenimiento de los electrodomésticos también afecta a los calentadores ya que hace que el consumo de energía sea un 40% mayor además que provoca la formación de incrustaciones el agua dura no es apta para el consumo humano ni animal tampoco para lavar ropa o cocinar la dureza del agua se debe al contenido de calcio y en menor medida de magnesio disueltos suele expresarse como cantidad equivalente al de carbonato calcico del carbonato calcico el exceso de contenido de sulfato en el agua de consumo puede provocar un efecto laxante cuando se concentra de manera excesiva adquiere propiedades corrosivas la organización mundial de la salud recomienda que en aguas destiladas para consumo humano el límite permisible no acceda de 250 miligramos por litro obstante la NOM guión 127 guión SSA1 guión 1994 lo estableció en 400 miligramos por litro pero CAPA está suministrando agua potable con una cantidad de sulfato por encima de dichos límites lo cual la convierte en perjudicial para la salud y por lo tanto no apta para el consumo humano la organización mundial de la salud señala que la potabilidad del agua con una concentración de sólidos disueltos totales menor que 600 miligramos por litro suele considerarse buena pero a concentraciones mayores que aproximadamente mil miligramos por litro la potabilidad del agua de consumo disminuye significativa y progresivamente los consumidores también pueden considerar inaceptable la presencia de concentraciones altos de sólidos disueltos totales debido a que genera excesiva incrustaciones en tuberías calentadores calderas y electrodomésticos algunas personas pueden experimentar irritación gastrointestinal los dermatólogos señalan que el exceso de minerales en el agua provoca caída de cabello resequedad en la piel y dermatitis en piel sensible el resultado de laboratorios ABC química investigación y análisis SADCB ABC analítico además señala las siguientes observaciones olor a cloro sabor a cloro color APH 6.91 recordando que esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que distribuya agua para uso y consumo humano y que la vigilancia del cumplimiento de esta norma oficial mexicana corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en condición con la Comisión Nacional del Agua en sus respectivos ámbitos de competencia la Organización Mundial de la Salud OMS señala en sus guías para la calidad del agua potable que los consumidores tienen el derecho fundamental a estar informados sobre la seguridad del agua que se les suministra para consumo y usos domésticos en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado tengo a bien someter la consideración de esta respetable soberanía popular el siguiente punto de acuerdo primero se exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento de Otompe Blanco a garantizar inmediatamente a través de su organismo operador del servicio del agua potable y alcantarillado a la prestación del servicio público del agua potable en observancia y cumplimiento con la norma 127-SSA1-1994 segundo se exhorta respetuosamente a los honorables ayuntamientos de Cozumel Felipe Carrillo Puerto Isla Mujeres Benito Juárez José María Morelos Lázaro Cárdenas Solidaridad Tulum Bacalar y Puerto Morelos recolección de muestras y análisis de agua potable en su respectiva cabecera municipal y otras cinco colonias de su circunscripción territorial y remitir a una copia de los resultados a esta honorable decimoquinta legislatura y a la Secretaría de Salud del Gobierno de Quintana Roo asimismo se les exhorta a que en caso de que los resultados determinaran que se incumplen los límites máximos permisibles establecidos por la por la NOM guión 127 guión SSA 1 guión 1994 ordenen inmediatamente a sus respectivos organismos operadores del servicio público del agua potable a cumplir con los parámetros establecidos tercero se exhorta respetuosamente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado como organismo operador de los servicios de agua potable en los municipios de Cozumel Felipe Carrillo Puerto Otompe Blanco José María Morelos Lázaro Cárdenas Tulum Bacalar y Puerto Morelos a prestar el servicio de agua potable observando y cumpliendo los parámetros exigidos en los límites máximos permisibles establecidos por la norma guión 127 guión SSA 1 guión 1994 y aplicar los tratamientos para la potabilización del agua señalados en el numeral 5 de dicha norma cuarto se exhorta respetuosamente a desarrollos hidráulicos de Cancún SADCB Aguacán como organismo operador de los servicios de agua potable en los municipios de Benito Juárez Isla Mujeres y Solidaridad a prestar el servicio de agua potable observando y cumpliendo los parámetros exigidos en los límites máximos permisibles establecidos por la norma guión 127 guión SSA 1 guión 1994 y aplicar los tratamientos para la potabilización del agua señalados en el numeral 5 de dicha norma quinto se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo para que en coordinación con la Comisión Nacional del Agua en un plazo no mayor de 30 días naturales recabe muestra y realice análisis del laboratorio de agua potable en los 11 municipios del Estado con el objeto de vigilar que la presentación que la prestación del servicio del agua potable cumpla con los parámetros exigidos en los límites máximos permisibles establecidos por la norma guión 127 guión SSA 1 guión 1994 y se apliquen los tratamientos para la potabilización del agua señalados en el numeral 5 de dicha norma sexto se exhorta respetuosamente a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Quintana Roo para que vigile que el agua potable que se suministre en los 11 municipios del Estado cumpla con los parámetros exigidos en los límites máximos permisibles establecidos por la norma guión 127 guión SSA 1 guión 1994 y que se apliquen los tratamientos para la potabilización del agua señalados en el numeral 5 de dicha norma asimismo se le exhorta a esta Dirección a emitir inmediatamente una alerta sanitaria en el municipio de Otompe Blanco anunciando agua potable no apta para su ingesta es perjudicial para la salud como así también en aquellos municipios donde los resultados demostrarán que el agua potable no cumple con los límites máximos permisibles establecidos por la norma guión 127 guión SSA 1 guión 1994 1994 dado en la sede del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Ciudad de Chetumal Capital del Estado a los 26 días del mes de septiembre de 2016 diputada Laura Esther Berenstein Navarrete presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo es cuanto diputado presidente gracias diputada secretaria se concede la palabra a la diputada Laura Berenstein con su venia diputado presidente buenos días de nuevo buenas tardes ya que se alargó la sesión pero bueno la oportunidad que hoy nos dio la ciudadanía quintanarruense no la vamos a desaprovechar diputada Solís le agradezco el trabajo que usted desempeña que es muy importante a veces son largos los documentos y por eso le agradezco con mucho cariño que le ponga tanto empeño a darle lectura que es el trabajo de la secretaria en este décima quinta legislatura y a todos mis demás compañeros gracias siempre gracias la décima quinta legislatura tiene el firme compromiso de definir acciones precisas para poner remedio a los daños que las administraciones pasadas impusieron a los quintanaroenses por ello hago un exhorto a los municipios responsables del servicio de agua potable y a sus respectivos organismos operadores CAPA y Aguacán para que haga los muestreos y análisis necesarios del agua potable y presten este vital servicio público cumpliendo con la norma oficial mexicana 127 guión SSA1 guión 1994 toda vez que estudios de laboratorio han revelado en la ciudad de Chetumal que el agua que brinda CAPA no es apta para el consumo humano un tema muy delicado expresarles que el agua no es apta para el consumo humano este llamado compañeros legisladores compañeras legisladoras es de carácter de urgente resolución porque ante el problema se debe extender una alerta sanitaria nuestras familias nosotros la ciudadanía en general hoy está usando y bebiendo agua contaminada y no tiene manera de evitarlo en muchos casos porque hay muchas familias que viven en estado de pobreza y que no pueden comprar agua embotellada cada día que pasa es un día más en menoscabo de su salud compañeros diputados compañeras diputadas someto a la aprobación de este honorable pleno legislativo el exhorto leído con antelación de obvia y urgente resolución que sepa la gente en Quintana Roo que ya no vamos a actuar como en otros tiempos seamos congruentes actúemos con responsabilidad seamos una décima quinta legislatura efectiva no postergadora a la vida humana no se le posterga a la vida humana se le decide se actúa con rapidez más cuando se trata del tema del agua los invito a hacer conciencia a hacer una profunda reflexión ya que pensemos que este problema tiene que ser de orden y de urgencia y de manera inmediata por la salud de todos los quintanarruenses que hoy con su voto estamos aquí como diputados de la décima quinta legislatura muchas gracias 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 diputada Laura Beninstein y toda vez que el punto de acuerdo ha sido presentado de obvia y urgente resolución diputada secretaria sirve a someter a votación si es considerado como tal gracias Gracias. Gracias. Adelante, diputada secretaria. Sino se toma la asistencia del diputado Juan Ortiz. Gracias. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Informo a la presidencia que la votación de obvia y urgente resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, está en consideración de esta legislatura el acuerdo presentado Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, diputada secretaria, sírvase someterlo a votación. Se someta a votación el acuerdo presentado. Sírvase a los ciudadanos diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Sírvase a favor. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Diputado Presidente, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes Gracias diputada, en tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado Diputada Secretaria, sírvase darle trámite, el trámite correspondiente Continúe con el siguiente punto del orden del día El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión Se pide a los presentes ponerse de pie En tal virtud se clausura la sesión número 10 Siendo las 15 horas con 30 minutos del día 29 de septiembre del 2016 Y se cita a la sesión ordinaria el día 4 de octubre del año en curso a las 19 horas Muchas gracias a todos por su amable asistencia Muy buenas tardes Muchas gracias Gracias Gracias.